129 de ovejas mecánicas mi nombre es Roberto Miranda y bueno a esta altura ya como todas las semanas estoy junto al gran Oscar Espinosa hola amigos soy el abuelo Oscar Espinosa oye si el Oscar está con un poquito de frío los que nos siguen en Instagram pudieron ver que está así mal está tomando mate con una frazada como un abuelo como un verdadero abuelo yo hoy día creí que el clima ya se estaba no voy a decir arreglando porque y me gustan los días con frío yo no entiendo por qué la gente le gusta los días con frío porque tú eres de esas personas que les gusta el frío y mírate en el estatus que estás en este momento no 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 espérate cuando hace frío yo me abrigo y pensé que no iba a ser frío y salí en pelota y no tengo chaqueta pero en verdad no estás en pelotas estás con una polera con un polero esto es con un jeans un jeans un jeans un jeans con un jeans no nunca pongo un pantalón de mezclilla no no de mezclilla sí pero es muy delgado muy delgado ah es de verano claro perfecto hoy les dame la bienvenida a las 35 personas que nos están acompañando en esta tarde noche de 25 de agosto ya en una en una edición de trasnoche de ovejas mecanicas debido a distintos motivos entre ellos el problema con internet habitual y llegó tu gato favorito el gato favorito todos los amigos no ven los cables no ven los cables adiós anda hace mucho rato y el mostazo dónde está acostado con el tome es un buen gato no molesta no loco no te subáis loco no gato culiado déjate de verano insulte a mi gato por favor no porque siempre 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 gato así voy a venir con culiado de la mano siempre mira mira este guay como hasta ya cuidado que se va a subir al computador disculpa estaba ahí chau loco no weón chau ah weón se murió un actor de voz que hacía la voz de uno de los personajes de yoyo uno de los yoyos pero el viejito cuál es el futuro para esa weón cuál es el futuro pero se murió el japonés o se murió el japonés qué brige weón no pero si ese personaje ya no sale ya se hizo esa serie donde aparecía ese personaje ah entonces da lo mismo weón no da lo mismo porque se murió una persona no pero da lo mismo weón no pero está bien una persona pero da lo mismo ya terminó la weón la serie como fanático de yoyo me da lo mismo cuántas personas murieron hoy día imagínate y no te da lo mismo weón otro día vi cuánta era la estadística igual hay harta gente la que se muere yo creo que de más a ver si somos 15 millones 16 millones divídelo en 60 años 16 millones de qué 17 millones de personas 17 millones de qué de chileno weón es como 20 weón de chileno weón si son como no te pongas ahí así weón no weón oye weón pate consulta el censo mide habitantes o chilenos habitantes o sea somos 17 millones de habitantes si pues nos mide chileno pregunta nacionalidad tú estabas ahí en mi casa cuando hicieron el censo verdad weón verdad weón si estaba en el departamento justo en tu buena vida porque el día anterior hicieron el censo y él estaba ahí verdad y yo le y qué contaste yo ese día weón obvio que sí weón si estabas ahí ahí weón tenés que contestarlo el loco habrá pensado que éramos pareja weón no creo o somos la pareja homosexual más charcha de Chile weón si weón somos la pareja menos atractiva del mundo weón si lo weón es con la casa palpico si weón y qué tipo de gays son estos qué clase de gays gays modernos gays of late capitalismo si weón la verdad que sí te venía encima de los gays más charcha así como oh weón que la casa de los weón es gays más penca weón así contándolo todo así cachá ese mito de que los weón son como ordenados y como minos así buenas mentiras weón cachá todo hace una pregunta trilla e incómoda a ver ya si fuéramos gays vos polonaríais conmigo seréis mi pareja cachá oh no yo creo que no weón ¿por qué weón? porque no sé weón por no sé es que tendría que porque eres como el pico Oscar weón eres como el pico es que como pareja eres como la weón no no sé es que es como esa weón que arruinaríamos una bella amistad buena weón esa es la respuesta que estás esperando cachá ahí bueno viene el rato viene ahí weón no veriste weón no veriste dice esto y esto no weón cachá ahí es como que me dis mejor amigo que potencial polo lobo buena weón cachá ahí el loco no me rompió el corazón por loco no te destruí emocionalmente no me destruí emocionalmente si me engañas con Oscar yo sería feliz no te voy a engañar con Oscar porque somos muy buenos amigos entonces sería perder una bonita amistad ¿sabes qué loco? yo estoy cada vez más convencido que en la segunda mitad de vida la toca ser gay ¿tú crees? sí weón para evitar así como vas a decir ¿y qué weón? weón claro como que voy a tener una pura vida y voy a llegar a los 45 y decir ¿sabes qué? ya suficiente heterosexualidad weón ahora gay basta de estar heteronorma sí basta de estar heteronorma ahora weón quiero picos por favor tráiganme picos ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees Oscar? ¿tú crees? ¿tú crees homosexualidad pura o bisexualidad? no yo creo que nada de weón es por el medio claro nadie me da tinta nadie me da tinta ocho guay pico ocho guay pico ¿cuál? ¿quién weón? no pero está bien está bien oh weón el heteronorma te está atacando no weón me dio un calombre en el pecho weón en el pecho en el pecho oh no me dio un calombre en el pecho weón muy fuerte oh oh y así con los penes weón te frencioné hoy te frencioné de verdad weón pero es que el Oscar siempre estaba en la frenz siempre amigo sí weón él nunca buscaba nada más así que no mostraba intenciones hasta ahora oye no sé ¿qué hiciste esta semana? ¿qué hiciste esta semana? ¿viste algo interesante? oh weón ¿cómo se llama? siempre se me olvida el nombre pero lo tenía anotado lo tengo en Tyler the Creator Tyler the Creator pero lo descubrí en su faceta de actor de actor y de músico weón Tyler the Creator es un artista norteamericano que es artista de hip hop y también es actor de comedia hace sketch y weón así aquí está no weón tiene como un estilo bien particular de comedia es como un canal de youtube pero con 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 más presupuestos loco no no está bien el computador weón va a apretar algo no sale weón hay que tomarlo lo siento ya he apretado algo ¿viste? gato weón gato weón spoiler de la pregunta por eso ahí está weón me sale me sale de mi me sale de mi refugio de calor weón con todo el gato weón termina resfriando weón gato de mierda weón puro drama weón puro drama weón saludo a fernando lizama desde puerto mont loiter squad esa weón es curivia loiter squad loiter squad loiter squad weón veanlo veanlo en drogas loco veanlo en esto está en youtube está en youtube en youtube ¿sabes lo que me gusta? el tipo se llama tyler tyler the creator con un l ¿verdad? sí tyler the creator loco mira 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 el culiao mira ese culiao querés estar arriba tuyo el te quiere dar una oportunidad en tu heterocuriosidad este weón este weón quiere este weón ¿está en la historia? oye vayan a instagram si quieren ver ese momento capturado desde otro ángulo tenés que cubrirte el lado izquierdo porque el gato como que te tiró la frazada para el lado derecho oh weón mi 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 temperatura corporal weón cheto madre oye yo que vi esta semana que voy a revisar mi historial de youtube weón tyler the creator es una weón muy buena porque ah bueno esto lo descubrí porque estoy viendo mucho The Eric Andrews show y es me encanta porque es un humor muy muy de me importa un pico todo así que vamos a hacer esta ¿sabes que se me ocurrió hacer esta weón? la vamos a hacer y esa weón muy bacana weón porque como que ya da lo mismo no se preocupan de lo que va a generar lo bueno la llegan y la hacen es verdad déjame ver y es muy bueno más relevantes y tyler the creator también lo caché como músico pero coincido con lo que dijiste hoy día que es mejor como comediante si es un buen carácter siendo que es bueno como músico si a usted le gusta el hip hop tiene un estilo bastante particular no es de mi entero gusto particularmente ahora el hip hop tiene temas buenos me gusta mucho más así como agresivo pero tiene buenos temas si es verdad no es no es un buen redondo así como si alguna vez te gustó no sé lo que era Kanye West en su momento no no es no es lo mismo ahora tiene como temas buenos ya recomendamos chris reagan la semana pasada chris reagan si que se frio loco en serio ah pero es que la poli le bajó a la estufa bueno fila Leon Lush ah Mr. Beast que sea Mr. Beast no Mr. Beast es un buen demás que se te ha cruzado por tus recomendaciones de YouTube así como vi el video It's Everyday Bro durante 10 horas no hice un buen se estaba mirando la hueá así malo yo o dije o hice girar un fidget spinner por 10 horas ese buen se llama Mr. Beast porque es el mismo buen siempre ese buen como que generó su fama en YouTube de esa forma y ahora su canal como que cambió y el buen hace todo con plata todas sus hueás son con plata así como rompo un celular tiene hueás de destrucción pero hace como ridiculese como por ejemplo así como vamos a irnos desde no sé por Carolina del Norte hasta California en Uber y se fueron en Uber y contrataron un Uber y le preguntaron si los podía llevar y el buen dijo que sí oye si es que queremos hacer esta hueá lo así ya pongámosle y se fueron y el buen creo que le pasaron 10 mil dólares obvio pensé así como a sus suscriptores cuando tuvo un millón de suscriptores regaló un millón de no sé qué hueá ¿qué erís vos si tuvieras mucha plata? es que depende ¿como creador de contenido? no así como quiero hacer una hueá por ejemplo una hueá que yo iría si tuviera mucha plata sería ir a un restaurante y pediría uno de cada cosa tráigame la carta completa así como iría cuando abren quiero la carta completa en Estados Unidos hay una hueá que en algunos restaurantes tienen un menú como secreto ¿todos los restaurantes? no en algunos algunos restaurantes haz las paces con la hueá tienen una hueá que es como el menú secreto entonces por ejemplo creo que es en se me olvidó el nombre pero hay un plato en un restaurante ponte tú así como no es Fridays pero es como Dennis ponte tú es como restaurante de desayunos ¿cachai? Dennis Dennis llegó a cabo sí hay una hueá una hueá así no sé si está ahí en verdad pero es como ese tipo de restaurant ¿cachai? así como oh hicimos esto ya bueno dejimos un like y tienen un sándwich que se llama creo que el volcán de carne una hueá así y tiene creo que son 12 carnes distintas pastrami, boloni pollo cerdo carne esta no es la hueá que salió en H3 no sé ¿en el podcast? en el no pero parece que fue en Ethan Agila no sé bueno la cuestión es que es un sándwich gigante pero lo tenés que pedir así como oye me traí el menú el menú ah y lo ponés el menú secreto claro y te traen una hueá una carta aparte que es distinta y se supone que el restaurante es que tienen esa hueá de los menú secretos en Estados Unidos oye sería acán hacer esa hueá pero tenés que pedirlo así con con clave así como voy a traer el menú secreto señor señor no sé de qué me está hablando claro oye sé que había un efecto acán que loco un loco leí recién y que se ve así ¿como focata? sí la cambié que quería hacerlo que se moviera y se puso zula está bueno yo tendría esa hueá así como haría un pan brígido o algo por lo que soy muy famoso no con ustedes con mi amigo y ese es el Juan que yo soy Juan que bajonea la verdad porque como que comís mucho sí entonces es como oye Juan va a venir el Oscar y dice que hay que tener harta comida es como Juan que bajonea brígido eso Juan es que hay que invitarlos como a caminar más que a comer a caminar claro más que a comer y la hueá es que y también yo preparo muy buenos bajones entonces oh hoy Dimondragon dijo que a comer lengua a comer lengua en el hoyo lengua en el hoyo pero es como es que yo creo que cuando un lugar tiene demasiado tiene demasiado demasiado como oye Juan tenés que ir a esa hueá como que lo caga no es un hueá lo hemos hablado mil veces la hueá de la expectativa cuando tú vayas algo con mucha expectativa al final nunca es lo que pero bueno claro Juan porque yo dije quiero lengua en el hoyo así como amigo y a la vuelta y amigo donde las viejas cocinas donde las viejas cocinas oye oye rara la luz se ve amarilla y yo estoy viendo aquí y es verde bueno si lo que nosotros estamos viendo es verde y lo que ven ustedes es como un verde agua ya oye pasemos al bueno ese no era el tema Tyler the the creator y yo les recomiendo MrBeast métanse loco o espérate ¿sabes que otra hueá? y Dr.File Dr.File verdad Dr.File no no hueán Dr.File mira yo hasta el día de ayer hasta el día de ayer a las 10 de la noche le estáis hablando solo a la hueá no le estáis hablando al micrófono ¿cómo a la hueá? es que recuerda que tengo que mirar el micrófono tengo que mirar el micrófono no sé esto no va a ver y todo esto no va a ver hasta el día de ayer hasta las 10 de la noche en mi cabeza Dr.File era un hueán chanta hueán ¿qué estáis hablando? ahora si coincide con la hueá que dijiste al final lo único que estáis diciendo es como hueás que todos saben o sea no todos saben pero si alguna vez me dio así como a ese lado de youtube de las conspiraciones y las hueás es como obvio es como claro entonces para mí Dr.File era como un hueán penca este culiado cómo sale en la tele salfate culiado penca pero ayer hablé una hueá de la que yo soy o sea de la que soy muy cliente que es Jesucristo ¿qué hacen? ¿vayan a leer la biblia? ¿qué hueás están haciendo acá loco? ¿vayan a aprender la parábola? no sé no hueón esta hueá que por ejemplo no orden mundial claro pero del lado que no sé hasta hace 50 años el tema de lo bueno menos pero como para mí la última gran hueá fue la segunda gran mundial como este tema de que el control del mundo y a través de una posición cambios hegemónicos es que hay una posición geopolítica ¿cachai? que los territorios son los que como tú conquistas el mundo a través de terrenos de territorio y que hoy día la hueá es una hueá económica y que la segunda que la cambió eso sí entonces y además otra hueá que la que yo creo mucho es que por ejemplo Piñera hoy día como presidente de Chile no el hueón que la lleva este hueón le responde a alguien le responde a los hueones dirigidos de Chile ¿cachai? entonces el hueón se puso a hablar desde ese lado de cómo el hueón de los poderes de cuáles son los ejes hoy pero desde una perspectiva económica y que se onda que es como los títeres son los países los políticos ¿qué hueá te dice? y no te voy a cambiar aquí me voy a cambiar si no hay otra empresa acá no ya volvemos hola sigue 130 sigue donde estaba chucha ah se me olvidó Mr. Beast no el otro huevo Dr. Chamfles Dr. Fai y lo estaba viendo anoche y yo estaba así oh conchito malo Dr. Fai pero estaba hablando del grupo Bilderberg ah no porque esa es la hueá y yo no cachaba y ahora quiero llegar a verlo y no sé qué mierda es eso ¿cómo no lo viste? no si el loco lo mencionó pero ah tú lo viste ah lo viste el video vi 40 minutos ah bueno y no escuché nada nuevo yo lo vi desde la mitad para adelante yo no he visto el video completo si yo fui a la casa y le fui a hacer unas tarjetas de presentación y fue como oye güey veamos alguna huevo el grupo Bilderberg que existe se llama así porque la primera vez que se reunieron se reunieron en un hotel de Holanda que se llamaba el hotel Bilderberg buena hueón ilústrame es terrible charcha el motivo de por qué se llama el grupo Bilderberg es como bueno hoy juntémonos en la cuca ahora se llama así como el grupo la cuca los hombres más poderosos de Chile la cuca oye y la huevía que ayer vi a ese huevía y dije oye huevía porque como qué bacán que como estas huevías que pienso siempre hay gente huevía que la piensa también gente igual de huevía que yo en el mundo el problema de esa huevía es es la presentación la forma porque es como una huevía pero si esa huevía es cuando nosotros tenemos un chat con los muchachos en donde escribimos huevía y de qué vamos a hablar en el programa y todo entonces de repente le digo hueván vean esta huevía doctor file hueván y les dije pero les dije abstraiganse de toda la caricatura de este culiado y vayan al fondo de la huevía y el huevía tiene mucha razón pero no es que el huevía me ilustró en huevía sino que era la huevía claro esta huevía de la nueva babilonia el grupo Bilderberg y la huevía y la huevía es que esa huevía no la alcanzé a ver porque lo estaba escuchando hoy día y no pudo no alcanzé a ver el otro igual lo voy a seguir viendo en algún momento pero era muy bueno no es necesario que ni que lo vean lo pueden escuchar si lo voy a escuchar y que es muy pelado pero esta huevía del grupo Bilderberg que existe hace tiempo se juntan todos los años son puros buenos los más poderosos de Europa y Estados Unidos y que dicen así ya ya que vamos a hacer con el mundo más o menos ya vamos al mundo por ejemplo así como hace unos 20 años atrás así como un año antes de que fuera presidente invitaron a a Clinton y era cuando era así como gobernador y después fue presidente invitaron a Obama así como para decirle oye loco mira vos vais a ser presidente de esta huevía pero nosotros la llamamos ¿sabes qué perro? vos vais perro escúchame acá en Chile más que pasa esa huevía también y la huevía del Bilderberg es que tú no puedes pedir ir te invitan ah no y así como solicitar a una audiencia no los buenos dicen dicen este así como oye conchetomare me llamó el grupo Bilderberg brilla sábado uno de los buenos que participó este año huevones es la CEO de una compañía que hace poquito compró a una empresa a la que nosotros le prestamos servicio no voy a mencionar la empresa 6 grado de separación no quiero desaparecerme digamos pero es parte de los invitados puros puros huevones frigidos que hagan presidente expresidente esos culiados hay que pescarlo y llevarlo a la guatina tienen la pura zorra en el mundo loco hay que quemar el hotel Bilderberg capaz que llegue un huevón así a quemar la huevón y la huevón ya ni la hacen ahí ¿a dónde la hacen? cambian bueno lo hacen en el mario la huevón se van cambiando en el sucursal de mario ¿quién es el doctor Denzil? el doctor Denzil era un huevón que salía en la tele dando remedios huevones no era un viejo tris de chanta salió en un reportaje de informe especial una huevón así y cagó no sé no sé qué es doctor Denzil bueno Claudio pone a doctor file en el mismo nivel del doctor Denzil no pero el buen el buen es una caricatura no es que yo diga doctor file la lleva es como salpate pero un poco más serio un poco más serio pero es que es que tú bueno hablas de muchas huevas de muchas huevas raras pero en serio no es doctor file el buen bacán me refiero a que lo que exponía es una hueva que pasa doctor fail ¿cómo se llama doctor fail? no sé es como Armando Manzanero Moreno no voy a seguir cantinflas ya pasemos al primer tema esta foto me da risa esta si salieron las presentaciones de nuevo siempre pasa lo mismo hoy no tiraste nuestras redes sociales si pues si van a ir las redes sociales son al final ha venido 5 veces el programa no sé si no veo la transmisión pero estáis partícipes si pero no la veo no veo cuando sale la web pero si yo digo twitters personales ah yo no sé que es como ya de cabrón promocionense bueno toma loco ya esta cuestión este tema lo propuso el robo ¿no? no tú no tengo idea no sé cuál es el tema es que no me acuerdo al orden porque son como cosas populares ese no era segundo no bueno mira lo que estás viendo en la pantalla no loco pero mira lo que estás viendo en la pantalla este no es cosas populares obvio que no es si mira la pantalla no bueno no es eso no porque el otro en el otro no ween ¿qué es esto? esto es cosas para las que apestamos ween claro cosas que para para lo que la gente en general es buena y uno es malo pero no son cosas no es lo otro no son lo otro si me dije cosas populares Roberto ween te estás adelantando el tema yo soy por ejemplo una de las weas es el fútbol yo nunca jugué a la pelota cosas que normal que toda la gente dice pero ween como uno hacía esa wea y yo no me valía bien para más po ween como por ejemplo el fútbol como por ejemplo el fútbol ween yo no sé ustedes chiquillos si de ahí nos vayan díganos en el chat porque hay cosas que la gente hace con facilidad ustedes son así como el pico espete voy a hacer una pequeña cosa en la pantalla no vean no vean ¿qué vais a hacer ween? voy a meterme el chat acá porque me molesta en el celular ween ya ponele ponele loco eso ween ya lo dije espere espere por qué no ween ahí sí me parece que soy un abuelo tengo una mantita y estoy tomando mate ween qué más querís ween tengo wea de saber ocupar un celular ween es verdad ween o sea más o menos vas a ver ocupar un celular ya que no pudiste ver el chat en el celular por algún motivo desconocido es que a mí me pasó una wea parece que la conté aquí y si no la conté y si la conté la conté de nuevo qué wea cuando trabajaba con gente yo trabajo independiente lo vuelvo a mencionar me invitó a no jugar pelota y hace mucho tiempo que estoy metido en esta wea de las peces el Oscar es pesista sí se le dice pesista ¿verdad? pesista un weón que se dedica a las peces y que compite en pesas hoy sé que no puedo abrir el control de volumen de este computador es verdad lo mismo es que quiero bajar el volumen ¿para qué? si no se escucha porque voy a abrir la ah wea ya lo bajé el volumen ya pues la wea es que me invitaron a jugar pelota entonces siempre he sido como tonto para esa wea como para el deporte coordinado este voy a dar un ejemplo y se ha entendido del tiro una vez fue jugar tenis con un amigo me compró una raqueta me dijo weón vamos a jugar tenis nacional porque en el nacional es cancha gratis pero bueno ¿vos pudiste llegar con el leo? no no con el leo y la wea es que pausa 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 voy a extraer el chat cerrar eso voy a hacer y la wea es que pausa un amigo me dijo weón vamos a jugar tenis ya el ween me tiró me tiró la pelota y lo mandé a la chucha le pegué un reguetazo y le mandé a la mierda ese tipo de personas se llego con los deportes trunks del futuro trunks del futuro yo lo que le digo que él es como trunks del futuro cuando el ween entrenó como como demasiado así como te volviste demasiado musculoso y perdiste toda la posibilidad de coordinar golpes para derrotar a Cell sí eres trunks del futuro me dicen que estoy de mala sí estoy de mala porque son las dos y media es más lo que nos costó partir sí weón estamos mal pero después se me va a quitar así que no importa pero trunks del futuro hay un pato de uble no me he agachado hay un pato de uble en la mesa lo acabas de ver sí pues loco es de la leo el hijo de tu hija o sea el hijo de tu hija el hijo de mi hija es un pato de goma ya vos lo vas que fui a jugar a la pelota y me dijeron ya ween juega al arco porque como que el ween nuevo juega al arco el más bueno al arco y dije ya no es tercer y ween me pidía tres weones ¿cómo? porque yo no iba porque vos cuando juegás la pelota tenés que ir a chicar el arquero va a chicar y yo me tiraba las piernas a los weones me tiraba a los weones me tiraba a los weones a matar y los weones cuando me pidía tres weones se tiraban para la defensa no yo no voy a atacar con este culiado y después cuando nos fuimos le dijeron a mi compañero trajo no invité más a ese weón no invité más a ese culiado esa fue mi experiencia jugando a la pelota eso es muy malo pero aún así jugaría solo voy a ir a weón solo voy a ir a weón así si un amigo dice weón nos falta un weón ven voy pero mi amigo sabe lo que voy claro mi amigo está claro esa weón que es algo que callamos para jugando a la pelota y voy a ir a mochilear weón voy a ir a onda no y hoy día weón por ejemplo mi amigo juega en una liga en una liga de maipú entonces es una weón que mi amigo saben que si me tienen que llevar a mi la voy a terminar en mocha el toque así pero el toque es como juega entre weones de pega son como amigos claro son weones que no te conocen entonces una patada oye conchetumare no me pedís patada oye que weón culio y al toque sacan los toques y se haga toda la plata cochinú culio ahora yo soy muy malo cuando la plata y ahora un amigo decía esta weón de dibujar puta que me da raya la gente que dibuja bien me estresa ¿por qué weón? yo dibujo muy mal y me da raya porque hubo un momento de vida es culpa de la gente que hubo un momento de mi vida que yo dibujé muy bien o sea podía copiar no dibujaba no hacía creaciones pero pescaba un mono por ejemplo no sé si me pasaba un goku yo le dibujaba me quedaba en la raja y esta weón fue como un séptimo básico y lo dejaba acá la otra vez traté de hacerlo me salió una weón así una weón así goku una weón y tal muy mala weón y ahí ya no weón y toda la gente y me carga esa weón me carga la gente que dibuja bien pero si tú por ejemplo intentas dibujar y volví a intentar no empezáis a mejorar es que me da paja porque estoy en un punto mía que ya no estoy en un weón y no estoy en un punto en que puedo ponerme a experimentar weón y ver si es que soy bueno o sea pero tu motricidad fina como que cagó en algún momento y se fue a la mierda weón troncel no fue a la mierda weón te falta el puro pelo morado weón a la wea weón que no me va a ver esta mierda y yo la wea de la pelota si pues weón los deportes en general se podrán podrán entender nunca han sido lo mío pero así como wea como nunca se ve que era pésimo así para jugar a los monitos weón así como figurita no así como ah las láminas weón las láminas weón oh weón yo era muy bueno weón yo no weón yo como que no sé no tenía el juego muñeca digamos como para ah pero weón no era una weón así como que no no la encontré el periodo así como que lo intenté y no se daban vueltas weón así como no se daban vueltas no se daban vueltas y como ¿por qué voy a seguir haciendo esto? ay weón ¿y cómo ganabas la lámina weón? no ganabas weón perdías weón ay yo weón cuando conté esa weón el álbum de Pokémon lo conté acá o lo conté a weón me faltaba el puro Lapras loco y mi mamá me botó el álbum llegué un día con el Lapras a mi casa así como completé el álbum lo contaste a todos y bueno el Pokémon yo me habré comprado tres sobres y bueno todas las weón me las ganaba a pura así en los recreos ni de los que chupaban a la mano no esa weón es pura trampa igual como que lo pensaste por un microsegundo antes de decir no fue como no 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 es que decir esa weón de mariconas entre la bolética yo estoy bien mi familia está bien y no fue mi culpa no esa weón el Tommy está pegado con esa weón pero lo dice en inglés por algún motivo es un meme weón antiguo pero lo dice en inglés y estamos jugando en Resident y dice esa weón a lo mejor es un meme nuevo entre los lolos a lo mejor es entre los lolos y tiene un meme esa weón en los lolos los lolos de 13 después de esa weón muy buena y que otra weón que la gente como haga harto y que eh sabes lo que nunca también era malo weón ah por si acaso no preparamos el tema no si nunca preparamos el tema eh jugar counter todos mis compañeros juegan counter uy si weón que la gente juega counter weón sé que nunca enganché yo lo intenté bueno ahora juego el PUBG weón así que es como casi lo mismo pero es que por ejemplo bueno no en realidad no siquiera puedo decir por ejemplo porque no sé cómo se juega el counter porque lo jugué pero no yo jugué este es de peluvo weón yo jugué SWAT o sea no es peluvo es como para otro tipo de público porque no sé por ejemplo jugaba digo mucho por ejemplo me acabo de dar cuenta que oye por ejemplo digo que let's a weón si monetillas le díamos si weón o jugaba el el Call of Duty pero el modo historia nunca enganché con el online ya si yo nunca jugué mucho online nunca me gustó mucho online y yo creo que esa weón es como no sé si es tan malo pero no me gusta el multiplayer yo creo que lo único que jugué multiplayer así como horas fue el Uncharted 2 el multiplayer del Uncharted 2 y que haces ahí weón matas a weones en serio weón si es bacán o es buena weón yo creo que nunca enganché con el por ejemplo el el Call of Duty porque habían weones muy brígidos weón weones que pasan saltando y pa' te matan yo creo que por eso jugaba PUBG weón porque al jugar Call of Duty yo nunca sentí que tenía una posibilidad real de ganar y era no en PUBG si ganó weón existe así como oye si me esfuerzo si weón podría lograrlo weón y fue una weón muy rabia yo creo que fue la modalidad que tenía que estaba la hija del Fortnite la otra vez que tú cuando empezás a jugar PUBG jugás con puras mierdas con puras lacras puro weón en nivel 1 empecé a jugar tenés como un tiempo de adaptación oh lo que dice el club digital a mí me pasa caleta weón dice otra cosa que no puedo hacer es hablar y escuchar en ambientes ruidosos como una disco en el metro y hay personas que lo hacen como si nada si weón yo quiero palo yo así como por ejemplo yo de repente así como cuando tenés que gritar al oído por ejemplo cuando hay mucho ruido ambiente o hay sonido así como de ruido blanco por ejemplo yo de repente estoy no sé lavando los platos y la Pauli me habla y yo no escucho déjame cortar el agua pero un poquito de verdad no te escucho o se pone a hablarme del segundo piso o sea más sorda que la mierda weón nunca en una disco por ejemplo cagaste no voy a entrar en una conversación no 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 oh weón en brigio no yo no puedo es como loco sabés que mejor no me hables porque no te voy a escuchar yo no tengo la weón así como de no poder hablar pero me carga me carga esa weón cuando como ustedes saben soy una persona muy profunda entonces me gusta cuando te venía a conversar darte el momento de conversar es que bueno igual mucha gente podrá comentar que la disco no espera conversar pero no que va a englobir tenés que conversar tenés que decir todas las líneas buenas y se te tienen que escuchar claro y te entienden como otra weón no sé y la mejor weón en la disco decir sí sí oh en serio brigido con esa weón es como uh en serio loco cuéntame más como que tenés que empezar a reaccionar de manera positiva siempre y cuando veis que la cara cambia reacciona en negativo es como me da ahí pesta el mate de michael de michaels el club dice que él no se considera sordo sino que su cerebro no está entrenado para manejar tantos sonidos puede ser puede ser es como una especie de habilidad del malabarista pero con el audio así como que tenés que concentrarte en la weón decirlo y escucharte esa weón te pasa es difícil te voy a hacer un poco de tu izquierda a mi izquierda pero no así sino que como con la silla un poco más eso espérate mi micrófono weón porque que otro weón a mi me cuesta mucho alguna vez trataba de hacer malabares en tu vida oh si weón eso es pésimo si weón yo puedo así con con dos objetos con dos objetos eso no es malabares con una mano ah con una mano si weón lo voy a fracasar si weón una vez que chido una vez yo manejo mucho entonces paso mucho por muchos semáforos y había un weón promesa weón weón te lo conté weón voy a por por la granja por ahí está ahí en un semáforo y viven un weón con una pelota weón con una pelota y hace como así así como así como describe un poco porque hay gente que solo nos está escuchando ah chucha weón en este minuto me acabo de parar se puso de pie y hago una referencia o no una referencia una reverencia hace una referencia a otro tema cuidado con esa taza por favor y bueno hace así como eh buena 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 saluda al general público hace una reverencia y saca una pelota y saca una pelota una pelota y es culiado y weón así ah pero es que a lo mejor no es un show humorístico no weón el weón estaba en ningún momento puta que weón entendís cuando un show humorístico va para allá este weón no estaba en serio era como ya un loco y tiró la weón dos veces al aire y fue como ya una manera pero era como angustiado así que ya una manera no yo creo no no se estaba angustiado evalúvalo no yo creo que estaba angustiado tú crees que no estaba no que estaba angustiado pero no lo habíamos a lo mejor a lo mejor había sido hace una hora el último el último fumar entonces no estaba tan angustiado pero weón una miseria de chaupo weón dos tiros al aire una pelota y decirle weón cabra aquí pero bueno por ejemplo el otro día yo iba por Rojas Magallana en el auto y me tocó parar en el semáforo y había un cabro que hacía malabares también pero lo hacía como con unas cuerdas weón con cuerdas así como con cuerdas con nudo en las puntas una weón así eran como tres pedazos de cuerda y el weón tiraba las cuerdas ah bien igual original y en una como que se tomaba dos de sus cuerdas se las dejaba así como en el hombro y una las tiraba así y quedaba parada y así así con la weón ok era como un malabarista malabarista magua y después la weón se ponía cuerda y seguía malabrando con las cuerdas se ponía cuerda y no le di plata no tenía moneda en ese momento porque venía con el auto yo creo que ya no hay malabarista como se vicio el malabarista con sable porque esa weón tiene cero fila pero es una platina te he pegado con una platina igual dueles si pero te duele nomás porque el riesgo del sable es que te hay que cortar ah pero es que no pueden ver con sables por la calle no si estás dispuesto a darme un show andábelo con todo el club digital dice otra weón que se acordó elevar volantines como eres para elevar volantines bueno pero o sea bueno para elevarlo porque para las comis no malo mi hermano muy bueno mi hermano era brígido pero bueno tú para la weón que tienes harta fuerza para subirlo no no es que tenés fuerza pero si tenés fuerza te lo lees más rápido porque tienes que ir más rápido no sé si pues weón no si al final cuando tenés buen viento y lo nomás pues weón no pero igual es que le dan sin viento hay hermanos de esos weón mi hermano mi hermano weón tenía como oh mi hermano yo conocí a un weón que era campeón de volantino como cuñado como se dice no es nada el weón de mí el cuñado el cuñado de un cuñado no es como no no es el primo no es el pololo de una prima es el pololo es el pololo de tu prima no es un culiado ese weón era campeón de volantino había un título era de los weones que iban a decir el abuelo no sé si era el papá o el abuelo de este weón era de esos weones que elevan así como 10 volantines al mismo tiempo uno trae el otro no sé cómo y tienen así como todos pegados y luego que acá en esa weón no eran más como 20 esa weón esa weón tiene que ser complicada el viento la fuerza del viento de ser brigida y este weón era de esos weones que así como andaba con el carrete lo tiraba en el suelo agarraba un poco de hilo y tiraba el volantín y lo tiraba con una mano y empezaba a elevar y luego así y después pescaba el carrete después pescaba el carrete no el weón le va sin carrete siempre va a pura mano oh es una paja recoger cuando está ahí sin carrete para recoger sí pero para subirlo no oh sí porque te queda la pura cacá hay weones que le dan a puro carrete ah y el otro weón yo no le va con hilo curado porque una vez me corté la mano mal mal pero muy mal así como estaba recogiendo con el carrete y se me enredó el hilo en la mano curado curado yo estaba estaba borrado estaba bueno y hice un corte pero fatal casi bueno bueno casi no estoy aquí ¿a quién fue el que vi una vez que a un amigo de un primo una weón así como que se le enganchó o no no me acuerdo se le enganchó el hilo en el casco le hizo como un corte ah que le pasó iba en moto y le pasó como por abajo el casco oh que brige weón por eso las motos tienen como una antenita tú le puedes poner una antenita que te corta el hilo en caso de que te crucis con una weón así es como un gancho termina como con la forma de un de un anzuelo y el hilo tira para arriba y lo corta amigos ustedes si le dan volantines no son iloculados esa weón no sirve para nada si ustedes ganan hartas comisiones en el 18 a nadie le importa oye weón me eché a tres locos hoy día es la weón más más irrelevante del mundo y eso weón siempre me ha dado así como cringe antes de que tuviera nombre estos weón es que se va un volantín cortado sigámoslo y todos los niños corren y como tres weón de 30 años oh si weón y es como no weón es como una weón de niños así como amigo deténgase yo paso tu época amigo deténgase sí weón es como loco anda a comprarte un volantín cuesta en 100 200 weón 500 si querés yo te presto plata pero deja que los niños sean niños y es como oh te lo quité pendejo sí weón es como es como es un trastorno de personalidad ese weón ese no trastorno de personalidad es como un problema con tu personalidad sí weón porque no voy a estar weando al lado de cabros chicos no y hablando de eso mi hermano era un weón que andaba con cabros chicos pero no era que salía a buscar volantines mi hermano todos sabían como en la villa que mi hermano era buena para volantines pero tenía como su fan club entonces claro y le enseñaba a cabros chicos pero bueno igual pero por eso decía que como pero no les daba así como los tips chiquillos ustedes no usen estas cañas para ir a seguir no mi hermano nunca fue de eso nunca fue de ir a buscar volantines que vergüenza que tu hermano sea el weón así como tu hermano es el que anda con esos palos sí weón sí pero mi hermano cuando no sé ahora por ejemplo en esta fecha mi hermano ya tenía hecho todos sus volantines para septiembre el weón y a makes se compraba los plegos compraba los palitos y se hacía sus volantines un buen pro de verdad vendió volantines durante mucho tiempo como hasta los 15 años y partió los 9 y vendió volantines hasta los 15 años le pedía delante jardín a una vecina que estaba en la avenida y tenía dos árboles y cruzaba las weas y se ponía a vender volantines bueno con que nos pega a oreja la mejor wea la wea penca es que vos tocaste el palito con el labore y cagaste onda ya se pegó ahí y si no te echaste el plego pero bueno los plegos salen así como 100 por 2 lucas no sé barato no sé barato el papel volantines es como ni una wea me acuerdo que me costó mucho tiempo entender esa expresión volantín de cuero porque no se raja nunca si por eso si el weón cagado que le dicen el volantín de cuero y es como por qué volantín de cuero y fue como oh verdad no se raja nunca si weón me acuerdo que un tiempo a mi viejo le gustaba llevar volantines y los traía no sé de dónde unos volantines de plástico no eran cometas eran volantines de plástico puede ser se le van caleta weón tiene más resistencia el viento no sé yo creo no sé ¿sabes qué diríamos hacer este 18 deberíamos llevar volantines pero si yo no sé y vos tampoco no weón vamos yo sé llevar volantines vamos weón vamos todos con la leva sí weón buen paseo familiar podemos ir al bosque para nul weón hay que ir a un lugar sin cable vamos al bosque se está aquí al lado cabros no estoy invitado no no en verdad pero para los juegos chilenos por ejemplo trompo mira trompo todos los años juego trompo pero todos los años se me olvida como se tira el trompo y todos los años tengo que volver a aprender como se tira el trompo es como así como una vuelta es que esa es la huevo esa es la huevo que todos los años se me olvida pero es como así lo tomáis con la punta hacia arriba y giráis la muñeca hacia abajo y cuando esté cayendo y lo importante es que la alianza 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 digamos llega un acuerdo el hilo la pita la pita tiene que ser larga no tiene que ser corta esa es la hueva tiene que tener capacidad de poder enrollarla en la mano ¿cómo se le dice esto a los trompos chicos? no siempre para mí fueron trompos ¿no son las taguas? nunca escuché yo tenía ¿tenía trompos? sí pero a mí tenía uno todo el año me compré un trompo ¿sí? es que cada año son como más charchas porque sí hueón como que antes los diseños eran muy bacanes y ahora son como yo ahora es como de pino antes eran de una madera bacana así pesadita yo ahora es como de pino ahora son hechos en China la hueva la hueva mierda lienza dice mi papá el trompo está llevando la deforestación del mundo deberían hacerlos como de eucalipto porque el pino es como muy blando no sé sí hueón si eso es como la mierda ahora los trompos antes los trompos eran pesados y cuando vos jugás contra otros hueón la idea era pitearte el trompo del otro y quebraron sí hueón y quebraron un trompo era súper complicado dice que eran de Raúl Lee cacha de Raúl Lee hueón y le contamos bien lugar un trompo de Raúl Lee sí hueón porque hoy me acuerdo cuando chico fuimos a comprar un trompo donde un viejo que tenía un torno el viejo lo hacía él tú lo veías el hueón así torneando el telón lo hacía pero bueno ahora no puro mal en China hueón sí hueón esa hueá me gusta hueón por ejemplo esa hueá que los trompos existan como en todo el mundo una versión del trompo sí hueón pero en otro lado como que es como un dispositivo es como una hueá que trae una hueita que gira el hilo no pues sí las civilizaciones en los países primer mundistas pasa esa hueá pero por ejemplo los judíos tienen una hueá parecida pero son las pirinolas los dreidels los chinos tienen trompo como que es como mire esa hueá hoy se nos ocurrió a ustedes y se nos ocurrió a nosotros que gira es como una hueá muy básica oye un golo una punta una hueá y que gire sí es fácil pero por ejemplo los palantinos son tan básicos igual hay en todo el mundo los palantinos igual son básicos a quién se le ocurre pegar un papel a un palo y después le tiré un niño así no un palo pero sí es como la mecánica de que algo tú veis por ejemplo una hoja una hoja no sé tú bueno así piensas la hueá una hoja cayó una hoja del árbol y luego es que la hueá flote y flote y flote y flote y flote oh hueán quiero hacer una hueá que yo pueda controlar y flote tiene que ser liviano qué hueá yo ocupo tela o no se cae yo creo que la contamos 10 veces esta hueá aquí no tiene nada que ver pero tú que chas en China así como las casas y los los palacios cuando veía así como películas de la antigüedad china son de las ventanas los separadores son de papel los ventanales es agua grande lo que sería como el agua que da para afuera son de papel de papel de arroz yo sé por qué no tenían vidrio porque toda la investigación entre comillas de ese tipo de cosas de ese tipo de materiales se centró en la loza para las tazas los platos en serio pero eso nunca descubrieron entre comillas el vidrio por eso la hueá no son de vidrio por eso hay papel y por eso onda los tazones o sea no tazones pero los jarros chinos y todas esas hueás son muy brígidas las hueás más bacanes de losa son de China oh que bacán fue así como una hueá que se fueron por otro lado nunca pescaron el vidrio sino que todo es losa oh que bacán y es como estas ventanas nos falta luz vamos a darle papel así que tiene que entrar luz no puede ser oscuro entonces le ponen un papel muy delgado oh que bacán porque el papel igual es firme esos hueás se agarraban a combo y pasaban cagando por otro lado esas son las películas típicas hacían pie con los bastidores y se rompía el papel esa hueá es cero y adentro también si adentro también o sea escucháis toda la hueá dentro de la casa uno en la pieza escuchaba el toque lo que decía acá o sea igual había muros de madera está bien pero los separadores eran de papel los separadores son de papel claro lo que necesitáis luz eran de papel y acá en esa hueá oye el loco aquí decía que un loquito un loquito que está hablando vivo decía que su no talento era bailar yo tengo una teoría con eso a ver y lo descuerto en el último tiempo nadie así dice así nadie hueón es malo para bailar oh hot takes nadie baila mal yo creo que alguna idea que llamamos acá ese concepto que todavía no lo entendí o todavía no lo entendí hot takes sí puede ser como opiniones controversiares claro creo que opiniones no populares claro controversiales más que no populares porque como mi opinión no popular es que los completos son sándwiches oh weón por ejemplo o sea es que espérate tengo otro tema pero espérate déjame explicarle y de ahí seguiste dale dale para la próxima semana o quizás sí para la próxima lo vamos a poner ahí en el grupo es que nos envíen por twitter o por por la cuestión del gato o por otras cosas opiniones eh por atizantes o como dijiste tú controversiales controversiales y nosotros vamos a hablarlas si estamos de acuerdo o en desacuerdo con ustedes desde no sé porque los completos son sándwiches hasta no sé cuál puede ser una tuya cuál puede ser bueno todo el mundo sabe bailar todo el mundo sabe bailar loco eso sabes que pero mira imagínate que todos tenemos una dosis no voy a reformular mi idea no todos saben bailar no no si todos saben bailar pero tu 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 talento para bailar se ve mermado por lo que piensas que el resto va a pensar de ti ah por supuesto por tu autoconfianza claro va de la mano con la confianza que tenía en el momento por eso por ejemplo una persona curada baila bacán o sale o ni siquiera es una guaya que baile bacán sino que es una cuestión de que como que sale y la pasa bien y se entrega la música y la pasa bien ¿cachai? pero el tema de bailar es como no es que yo no bailo porque no bailo bien no es por eso es porque te da plancha te da plancha lo que te diga lo que piensa el resto de tu estar bailando y al final esa buena mierda están todos los mismos si nadie es un bailarín profesional o sea si existen existen personas pero muy poco probable que en un matrimonio nadie es un bailarín profesional salvo los bailarines profesionales pero por ejemplo vos vas a ir a un matrimonio donde un bailarín profesional va a empezar a hacer así te estás escuchando no te estás escuchando no pero estaba haciendo movimientos movimientos important triple vuelta de patada alta yo creo que el buen que mejor baila o por lo menos que se percibe que se percibe como que mejor baila es el buen que menos se preocupa si lo están mirando lo están mirando si pues buen loco esa hueá una muy una una realidad pasarlo bien no es lo mismo que bailar bien no sin duda pero es que si tu meta de ir un carrete es bailar bien mejor dedícate a bailar bien claro nadie quiere bailar bien si la hueá es como quiere pasarlo bien si po y un hueón que no sale a bailar porque dice no que no bailo porque uno no me gusta bailar o tengo que ser perfecto haciéndolo claro esa hueá te limita o es un curso es que tiene que trabajar en otras cosas esa persona porque al final viene del oye que me van a agarrar para el huevo ¿cachai? viene como de esa parte la gente tiene que dejar de preocuparse de lo que dice el resto hay que hacer cursos de salsa esa gente tiene que hacer un curso de actuación para que lo tiran a la calle a hacer ridiculez ¿tú querías hacer eso? ¿querías hacer un curso de actuación? no me gustaría meterme un taller de actuación ¿de improv? no 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 improv no ¿sabes por qué vos le tenés reticencia a los improv por culpa de Michael Scott pero los clubes de improv no son así no aguanta es que encuentro que van puro puta voy a hacer una opinión que no va a caer bien pero encuentro que los buenos que van a hacer de impro son puros perkins ahora pasamos de 56 a 8 espectadores de verdad porque el otro día bueno esto no se justifica por eso pero como que refirmo me salió una publicidad en instagram ven a nuestro taller de impro eran como puros perkins no me pueden ver contigo es que a lo mejor ese perkin es el que se prestó para la foto es que bueno eran 6 eran 6 hueones distintos así como diciendo no yo vengo acá porque la paso súper bien pero por lo mismo porque si no toda la gente está dispuesta a salir para mí el hueón que va a improv es un hueón que y Boston no no va a ser no va a ser no porque me da la impresión de ese hueón alguien va a taller de improv ah bueno amigo usted 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 va acá pero son los otros son los otros talleres no el no el suyo no sé yo creo que tienen mala fama los talleres de improv por un lado pero yo siento que toda o sea si vaya uno que esté como liderado por un actor que sepa del tema esa es la hueá no por un hueón que vio un video en youtube y dijo ah esto es improv es serle fácil porque un buen actor de improvisación son difíciles de encontrar hueón es súper complicado yo creo que de hecho se los recomiendo mucho a los actualmente por lo menos a los luchadores a los que hacen lucha libre que hagan improv porque la lucha es mucho de improvisación es mucho de actuación es mucho de improvisación porque tú tenés que acomodarte a lo que porque lo que tú ves en pantalla en general se decide en el momento pero por ejemplo el one que gana también ha sido ideante eso sí ese es el final para los que no sabían claro spoilers nada de lo que he visto es real yo 20 años de viendo buenas mentiras pero lo que pasa entremedio la seguida de movimientos se se decide se va decidiendo en el momento son muy pocos los luchadores que preparan las luchas completas desde antes muy pocos entonces siento que no sería una mala experiencia para ti que hiciera un curso de improv bueno si buscara hay una buena escuela una hueá improv seria pero búscalo suena tan raro decir como una escuela de improv seria cuando la hueá es basada en el humor no es que es como puta yo tengo tengo la hueá arma en mi cabeza pero siento que necesito necesito demasiado tiempo para explicar lo que estoy pensando había un programa de TVN de improvisadores me ha dado un crich monumental es que yo creo que ver improv es yo creo que es una más harta tarea que hacer improv ah bueno ya sé me acuerdo de ese momento y ese programa vino de VIAX así como la SCD SSA no, ¿cómo se llama el programa? donde salió Club de la Comedia y lo pescaron un programa del VIAX y lo llevaron a TVN pero cuando estaba en VIAX cuando era un programa como oye mira estamos probando hacer este programa era muy bueno era bueno y esa hueá de TVN era cringe pero ay púrgán porque tú cuando tenías un hueón que tiene que hacer una hueá cada tres días tiene momentos de pensar así como yo juegando que se me ocurren tallas y voy a empezar a tirar estas tallas y tengo tiempo pero la gente ha sido carretera todos los días con mi amigo y todos los días me gusta mucho hacer reír cuando estoy con mi grupo de amigos y si se carretera todos los días con mi amigo cagué claro y te caí sin material claro y te caí sin material y como que la hueá ya se vuelve teosa esa hueá pasó en TVN y esa hueá pasó también con el Club de la Comedia empecé a hacer la hueá porque es como ya necesito sacar algo y se vuelve una mierda lo que pasó que lo dije acá también es una opinión un poco popular que hubo un momento un breve tiempo en que Monante con compañía era muy bueno cuando estaba el muro bueno fue como tres meses bueno era muy bueno ese programa y después se fue a la mierda porque como que le duró tres meses el combustible a los guionistas todos los días un franjeado es complejo no mal hacer un programa todos los días es súper complicado porque te quedas sin ideas la gente se empieza a cansar mollete panqueque el amigo se acordaba el panqueque era bueno en el VIP después ya se fue ¿tenías una opinión para la que? espérate quería que es una opinión también personal que un amigo decía lo del baile depende mucho si sales con amigos a bailar a un pub y bailas con una mina desconocida debes saber aunque sea algo del baile pero así como a conocer gente claro ahí sí pero si vos salís a un lugar y bailar con una mina desconocida esto es mi opinión que da lo mismo como a bailar importa la confianza yo creo que le da lo mismo si sales los pasos le importa más la personalidad tenés que liberarte dejarte preguntarte ¿qué va a pasar? uy no es que va a pensar que soy mal no tenés que liberarte engancha más que un guion con los medios pasos bailes es que es lo que descubrió que desde que sale a la calle con los calcetines arriba de los pantalones su mundo cambió básicamente eso yo entreno cuando voy a entrenar me pongo los calcetines encima del buzo y me pongo un guion que parece que no sé ando con los calcetines hasta la rodilla como pillaba como pillaba y es muy cómodo para entrenar ¿por qué? porque es que cuando haces por ejemplo sentadillas la sentadilla se hace hasta abajo hasta abajo hasta el suelo hasta abajo entonces si vos estás con el buzo como que suelto se te sube no y te aprietas la rodilla en cambio si lo tenías así como pegado a las piernas baja bien super bien y no te molesta y obviamente uno se debe tenerle Berkin con la con no no Berkin se debe tener la hueona con los calcetines encima pero claro no importa sí entonces viste a lo mejor a los amigos de Improv no les importa que piensen que sean Perkin no 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 cosas distintas no porque yo admiro si esos locos pueden ser Perkin pero los locos le dan lo mismo a ustedes los admiro pero no dejan de ser Perkin como tú con tus calcetines arriba de los pantalones no no si si eres Perkin como no porque eso es la persona esta hueva no aprendes a vestir no es como por una hora y media todos los días soy Perkin pero en otro nivel a nivel de ir al súper en bata oh yo pronto quiero hacerlo o en pijama me importa un pivo en chalita crocs y pijama ah pero yo salgo en crocs pero crocs y pijama y crocs del líder si la de dos lucas esa hueá que se te la ponía en verano pasaba pata tenis que andar siempre con calcetines si hueón brigias esas crocs pero son las crocs son muy cómodas las de líder si no que me he puesto de verdad no yo tampoco esas hueá deben ser brigias se salen como 40 lucas loco aquí en Chile igual están 40 lucas claro 40 dólares pero son muy bacanes loco vayan al líder dos lucas unas crocs les va a solucionar la vida es la hueá más cómoda del mundo yo tengo una maldición con esas hueá porque me las compro y las usa cualquier persona menos yo qué cosa oye tu chala te voy a comentar una hueá Roberto cuando fue a Miami se compró una chala ese hueá las mejores chalas del mundo el que está en zapatillas si también te las pusiste ¿cuáles hueá? estas que tengo puestas no hueá no me las puse no te las he puesto no hueá pero las chalas hueá es de corriente loco nunca en mi vida me he puesto un calzado y decir oh qué rico oh es que ahora como que me las he puesto hace mucho rato pero está como arruinado el efecto pero mira tiran los dedos dentro de la plantilla si es como eso son de como de espuma con memoria pero las chalas duran más porque las usas en media hora cada todos los días son de espuma con memoria ah pero vos las zapatillas no las puedes usar todos los días esta zapatilla si vos tienes que trabajar de terneado de terno que raro que raro oye pero partí hoy día eso no lo conté partí mi periodo de postnatal hoy día aparte hola Ignacio García hoy si vos desde el día de lunes Roberto hoy no va a trabajar o sea ¿cuánto tiempo? un mes claro cuatro semanas ¿va a cuidar a su descendencia? no mi bendición y la boli vuelve a otra vez si bueno va a ser difícil eso si va a ser difícil para todos porque una si hubo una situación completa claro pero no sirve igual para adaptarnos porque después viene la otra más difícil todavía cuando padrimos todos a trabajar y ahí así que yo creo que vamos a estar palo los dos llorando todo el día si bueno que bríjido debe ser muy complicado tener que entregar a tu hijo a tu bendición claro así como toma persona extraña cuídala yo soy bríjido en ese sentido yo le dije a la poli yo voy a amenazar a los güey así como una pobre que le pasara te voy a matar pero fuera güey te voy a matar oye pues si ahora todas las güey tienen cámaras en la sala cuna por lo mismo con mayor motivo va a estar todo el día véndolo yo veo que pasa vengo güey y te acribillo y te cago así como te echo una gota de cloro todos los días en el agua porque te muráis en un año y te van a ir mal así como podrío por dentro cosas que el Roberto cosas que te hacen bien que el Roberto no hablar con las parvularias claro preocuparme de la integridad física de mi hija de manera normal no eso no ay que complicado mi hermana ahora está en esa que horrible pero mi hermana está tirando licencias se consiguió se consiguió licencia no sé cómo para que quien tiró licencia tu cuñado mi hermana ah tu hermana si mi cuñado no está trabajando y mi hermana se consiguió licencia por un mes y el cual motivo reflujo motivo 65 lucas pero tiene que decir algo el papel pues bueno no pero nada reflujo no pero una cuestión de ella o de la guagua no me pasa si que era una licencia psiquiátrica ah ya si como depresión postparto claro una guía así esa es la probabilidad que se consiga bueno por un mes y así tenemos tengo el dato cabros tengo el dato lo paso por 100 lucas lo paso por él es la doctora Cordero te acordás ay la hijaculada esa hueona por loco porque la doctora Cordero sale en la tele es como uy quien quien hará algo yo personalidad en la tele personalidad muy muy conocida inserten muchas comillas personalidad voy a dar licencia voy a dar licencia falsa ¿sabes lo que pasa? es que la doctora Cordero está en el mismo plano mental que tú le importa un pico es verdad igual le siguen llamando a la tele y sigue ejerciendo pero parece que la sancionaron como en el colegio por supuesto que la sancionaron tú crees que imagínate no puede dar dar licencia ya no puede ejercer como médico porque es psiquiatra pero tú crees que no está recibiendo consulta igual además que sí ya no le da licencia a los culianos pero da lo mismo oye te acordes que hubo una época en que los colegios eran brígidos los colegios por ejemplo el colegio de médicos el colegio de contadores el colegio de arquitectos claro ¿qué pasó qué pasó con nosotros como se sabe porque los colegios eran muy importantes el presidente del colegio de tal era un buen brígido sí todos ya no otros tiempos tiempos mejores quiero averiguar voy a averiguar ¿ahora? todo que voy a averiguar oye se nos olvidó decirle al principio pero manden preguntas cabros ah verdad loco curiescat.me slash ovejas mecánicas les voy a mandar el link curiescat.me slash ovejas mecánicas ¿cómo dice un gringo oveja mecánica? mecánica cheap nuevo ¿cómo lo dirías así leyéndolo ovejas 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 no que es como brasileños no porque la J ovejas ovejas mecánicas di saltar en inglés saltar no güey di saltar en inglés jump ya ¿cómo se escribe jump? conchetumare güey para de iluminarme Roberto güey ¿hasta cuándo ¿hasta cuándo esparcí tu conocimiento? toma mi conocimiento en tu cara hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo está el gol del shower de conocimiento más poco binario más poco sys de todo de todo de todo oye pero ¿cachai que el otro día estaba viendo así como bloopers de community ¿cachai community? puta la cacho pero nunca la he visto no te he perdido mucho en mi opinión Silicon Valley lo he visto hot takes hay unos bloopers que son de Alison Brie ¿cachai a la Alison Brie? Alison Brie la que va a ser ahora Captain Marvel o no no a ella ay puta siempre se me confunden esas niñas esas niñas ah no y a Brie Larson Alison Brie Alison Brie la mina de community la morena no la rubia no sé tú tenías un navegador ahí el frío es más poderoso que lo que necesitas saber quién es es que vais a tener que hacerle igual porque vais a tener que leer las preguntas Alison Brie tiene unos bloopers esa mina que o sea si salieran ahora serían así como oh wean cancelen Alison Brie no no a ella cancelen así como community porque demasiado objetivizador de las mujeres como que wea la wea así como oh tenés que porque era algo como de pantalla verde parece no me acuerdo y le decía oye imagínate que estás matando a unos vampiros con una destaca y era un blooper y la mina empezaba así como así pues wea y le decía ya pero para poder matarlos tienes que beber la sangre y empezás a ir abre y la wea caía no no caía lo hacía a propósito que se la mina no es tonta sabe lo que está haciendo mira la estoy viendo esa es que no sé quién es wean me estoy guardando que no sabes quién es la de su hombre wean oh el culiao wean así como que no es como oh es la mina que sale en tal no es que esa es un personaje de Glow ah ya que tú tampoco ves así que no lo he visto bueno es su personaje estoy muy atrasado en series porque estuve mucho tiempo en cosas creo que con esa información no no con dragón veo más guapo pero no te acordás oye pero eso mientras sea Yuri's Cat háganos preguntas por favor mientras nosotros ya pues tenía algo más que queráis contarle a la gente que no sea el bueno o que la gente sea buena en general pero tú no no soy bastante bueno en hacer todo lo que hago soy el mejor en hacer todo sin que no soy bueno en la modestia no sé es que no me hago no sé como el Trump mira esa weá cuando le dice que la están lo están entrevistando y le dicen así la gente dice usted no es no es modesto y le dice ¿sabes qué? creo que soy la persona más modesta no no yo soy modesto soy tan modesto a un nivel que tú no siquiera puedes procesarte lo modesto que soy pero si es Trump en todas sus weas así es Trump eso es como Trump en dos líneas soy el weón más modesto que existe oh weón quiero ser una wea si hubiera un problema la modestia yo perdería me descalificarían por modesto claro weón eso es Trump pero esta buena ve como profunda una reclamación en youtube ¿qué les pasa? ¿sabes lo que tengo? soy poco empático así como viendo a la vida soy poco empático pero con mi entorno no con mi entorno muy empático soy la persona más empática que voy a existir soy en un nivel de empatía que no puedes necesitar tú no lo puedes entender no weón pero me gusta ser empático con situaciones ajenas o esas situaciones que estuve porque esas como empatía me refiero con personas fuera de mi círculo me cuesta mucho ser empático ¿a dónde me pasa esta weón? por ejemplo cuando veo noticias de niños que murieron en inmigrar así como lo que pasa con estos niños que morían en el mar así como tratando de emigrar y lo conversamos en la pega y como que mis compañeras llorando por la weón y yo era como oh shit happens pero si le pasa algo a cualquier persona que sea de mi círculo yo es como con cheto madre mal pero yo no engancho con gente que no no es que estés muerto por dentro totalmente es que con la gente que no está dentro de mi entorno es como medio muerto me preocupa claro estoy como a mitad muerto bueno le pasa cualquier cosa a parte de mi familia o a mi amigo no yo me afecta caleta pero con gente que no conozco es como ups y ups y i'm sorry si bueno si no si te cacho mi papá me mandó una foto de gente comprando en pijama en walmart bien por ellos el mundo al instante vamos con finciero vamos con las preguntas no un finciero por loco ah verdad con nuestros amigos de finciero saludemos finciero por mientras compadre el club finciero que nos acompaña como todas las semanas y nos tiene bueno para los que vinieron la semana pasada sabrán que a partir de la semana pasada pasamos a hacer del selecto grupo que puede ofrecerles a ustedes un 20% de descuento en la activación 20% de descuento en cualquiera de los productos de finciero la tarjeta virtual la tarjeta física la tarjeta de un uso cualquiera de ellas que ustedes que elijan utilizar la pueden activar utilizando el código ovejas20 en el link que está apareciendo en pantalla ok bueno lo que va a pasar pero está en la descripción si quieren buscarlo con eso se crean su cuenta crean su tarjeta de finciero y en la activación van a tener un 20% de descuento ¿te imaginas ser tan bacán que tener la tarjeta física de finciero con esa hueá siempre digo que la tengo y nunca tengo mi billetera en la mano está por allá menos mal hueón porque si no dejaría irle a cagar una vez la mostré la gente se cayó de espalda los que ven religiosamente el programa saben que es cierto saben que la tengo y mostraron los números y me dijeron oye pero vos mostraste los números pero no está el código de seguridad que de verdad un código de seguridad en finciero si pues sin esa hueá no pasa la tarjeta el famoso CBB creo que se llama el número de las penchantes ese número por ejemplo el American Express es como los últimos cuatro números de la tarjeta ah en serio las tarjetas que tengo yo que son Visa y Mastercard son números así no relacionados con el resto de la tarjeta por lo menos y bueno la gracia de finciero es que lo puedes utilizar en cualquier comercio que utilice dólares como por ejemplo Uber lo puedes utilizar también para comprar en Ebay para comprar en Amazon para utilizar las tiendas digitales de las consolas por ejemplo con la tienda de Nintendo es súper fácil utilizarla también que había algunas dudas pero se puede utilizar también lo puedes utilizar en Paypal si así lo estimas conveniente que más puedes comprar tarjetas de prepago por ejemplo porque puedes utilizarla directamente en tu cuenta por ejemplo de la Playstation Network si es chilena si tu cuenta es chilena la puedes ocupar directamente sin problema pero si tu cuenta no es chilena puedes ir a alguna página como por ejemplo PC Game Supply que venden tarjetas por ejemplo y un dato que les doy las de Playstation Network para los que tienen Play 4 o Play 3 están las de 10 dólares sin recargo o sea tú compras la tarjeta de 10 dólares y pagas 10 dólares no pagas un recargo adicional como las de 20 o de 50 entonces si querés comprarte 50 dólares compras 5 de 10 va a ser un poco más pajera la carga pero te vas a ahorrar la comisión y puedes comprar directamente con tu tarjeta FinCero y te cobran solo el 10 solo los 10 dólares no te cobran una adicional si compras otra tarjeta y de ahí lo puedes hacer la carga es un paso adicional pero por ejemplo yo que tengo cuenta gringa la he utilizado y no tengo ningún trabajo pero dale loco bueno en Steam la puedes ocupar en todas las partes donde acepten tarjetas de crédito van a poder utilizar FinCero si tienen dudas sobre algún comercio en particular y no quieren arriesgarse a perder plata consultenlo con los chiquillos con los chiquillos de FinCero en su página web o en sus redes sociales y ellos les podrán aclarar si ese comercio en el que quieren utilizarla funciona o no y lo que si les recomendamos es que por ejemplo si están apurados o por cualquier motivo hacen la prueba antes y la compra no se realiza no sigan insistiendo en la compra porque eso puede generar cobros adicionales innecesarios si hacen la compra y no se realiza contacten al personal de FinCero y ellos le van a le van a dar una solución prontamente también sirve como descontada en nuestro día para comprar en estos sitios menos dudosos que hay de repente así como oh weón cómprate estos perfumes a 5 dólares weón Carolina Herrera a 5 dólares y cualquier persona sabe que el agua es mentira pero así no te cagan como que la expectativa humana siempre busca que a lo mejor es verdad y podías utilizar tu tarjeta FinCero de un uso la activa ahí con tu 20% de descuento de ovejas mecánicas oye ¿cuál es el código? dame el código ovejas mecánicas luego usa el toque lo ponía ahí y gastáis tus 5 dólares para ver si el perfume llega y si no llega puta perdiste 5 dólares no perdiste tu tarjeta y tenés que ir al banco y cambiar la wea porque te la clonaron y toda la mierda así que eso chiquillos la página está apareciendo bueno la url va a aparecer en pantalla el código es ovejas20 y con eso nos despedimos de nuestros amigos de FinCero y pasamos a de Cruzcat las preguntas oye hay poca pregunta en Cruzcat si bueno hay poca y sabes que también hay poco hay poco chat son la 1 a 20 poca interacción con el público pescan su teléfono vayan al chat y escriban pura mierda quiero leer todo lo que está en sus mentes voy a poner el gato pero voy a hacerle caso a la gente y lo vamos a achicar lo vamos a empequeñecer para que no lloren no chico la verdad es que está suelente el chat loco vayan al chat escriban loco compartan necesito material necesito leer cosas el gato está como al lado mío oh loco llevamos al Cruzcat bueno igual pero porque la semana pasada no terminamos como una hora en el Cruzcat si fue lo que más gastamos tiempo y aparte que no avisamos cuando partimos el programa porque como fue tan fluido el inicio si bueno viste se está yendo la gente se están despidiendo porque es tarde oh loco loco igual pueden preguntar todavía si nosotros estamos leyendo en tiempo real las preguntas así que vayan a curiouscat.me slash ovejas mecánicas todos juntos y escriban sus preguntas que el Oscar va a ir a mostrar ahora no la pregunta ¿sabes qué decidí? no mostrar las preguntas ah mira ¿sabes por qué? porque no se ve nada pero si es para leerlas nosotros pero si las preguntas las tenía en el celular y yo las tengo a cabo y así no tengo que estar así porque la semana pasada terminé con el terrible dolor de cuello ¿dónde lo pusiste? está aquí justo arriba al lado bien lo bacán es que tiene como un glitch como que el gato como que tiene una animación y se corta y parte de nuevo así como que estamos debajo hacia arriba debajo hacia arriba pero eliminemos las primeras tres no porque son para el rostro bueno si ya es para ti yo he eliminado a esa huevo no se lo eliminaste dice ya ¿en qué capítulo va Evangelion en el Oscar? ¿aún es una serie de mecas? ya ¿qué viste? ¿qué hay visto de Evangelion? pero si estoy a los lados por eso te decía Rorto Miranda Evangelion yo lo vi hasta la serie y no he terminado de ver ninguna de las películas eso es todo lo que tengo que responder si esa va ya la vio a un lado no me acuerdo ya next ya next sigo ya se vamos a eliminar porque no tiene not worthy not worthy casi le cago casi le pongo a bloquear al amigo efectos de chabuelín colorado por el gato oye si está aquí ¿qué les pasa? ¿qué opinan de los desagradables gifs de gatos que usan algunos youtubers en sus transmisiones? oye no es un gif es un video responde ¿qué opináis por loco? opino que faltan más gifs en las transmisiones de la gente weón la gente necesita más gatos falsos en sus transmisiones ¿por qué no sabes ocupar en los computadores weón? soy un pinche abuelo weón estoy viendo weón los gifs son el futuro de las transmisiones recuérdame recuérdame tenés que abrirle un gif no tiene sentido de hecho buscar un gif de un gif weón ok ¿qué hay? ¿qué pusiste? velo la respuesta velo la respuesta no lo vayan a ver ahí la página ya ¿qué más? eso es de Rob ¿qué significó? la gente como que no escribe que está durmiendo ¿cuál es su plano de secuencia favorita? eso era una pregunta para ti porque no cachaba nada de esta ya pero si sabéis lo que es un plano de secuencia pues weón pero que es que para mí la de Birdman pues weón ya pues ahí está pues weón Birdman todo el rato perro y mi plano de secuencia favorito ¿cuál puede ser? es que es como más para los estudiantes de cine como el rock ¿cuál era la cuarta? pero es que son 4P perro, pichanga, piscola, papá esa ya ¿y la tuya? perro, picha perro, papá perro, papá, pichanga, piscola perro, papá, pichanga, piscola perro, papá, pichanga, piscola ¿así era? sí o sea son 4P pues weón las 4P no pero eran esos 4P sí eran esos perro, papá, pichanga, piscola todos mis compañeros eran así la liga weón oye weón ¿fuiste a la liga del fin de semana? todos mis compañeros eran así que roba weón yo traje con un weón que era así weón de verdad weón verdad weón teníamos yo tenía un compañero que era igual ese como surfer era igual weón que raro weón manejaba un escarabajo weón que falsa esa personalidad weón manejaba un escarabajo weón ah igual bonito un escarabajo iba todos los días los fines de semana a la playa no y en el invierno iba la nieve ese weón ese weón se esforzaba por mantener una personalidad que se adapta a un círculo social no el weón era así nomás weón pero el weón es que el weón es una personalidad fabricada weón Birdman que weón más mala dijeron está ahí loco loco cállate con chino mares cállate me va a tocar Birdman weón Birdman es muy buena weón muy buena weón no no sé qué plan de secuencia había uno en en la primera temporada de de True Detective que es muy buena weón eso el más reciente al menos ¿por qué pusiste la wea de las weas 4P weón? no sé weón yo respondo lo que se viene a la cabeza en un minuto weón Dios mío weón ¿sabes qué busco? acá weón yo busco un gif de Birdman después dice ¿qué opinan de esas personas sin moral que usan crocs? yo no uso crocs yo uso chalas del líder o bueno que las crocs son una liberación del alma weón ¿sabes qué weón? voy a responder la pregunta del amigo con una una wea que acá hay y te decir weón weón ¿qué? el weón que se compra crocs es un weón complementame weón complementame no es que no sé qué dije no porque me refiero a que tení disponible tení tu alcance comprarte una wea que cuesta 2 lucas que es igual que la crocs que igual que la wea que cuesta 40 lucas pero decidí voluntariamente compraste la wea 40 lucas weón claro apariencias sí weón ¿qué opinan? opinamos que son las 5 pez de las fracturas ¿qué es eso weón? polifagia poliuria polidipsia pérdida de peso no sé qué estoy leyendo weón oye ponele un gif de what are those? oh bueno bueno chucha viste ya se puso heavy la wea con la siguiente pregunta yo creo que la deberíamos dejar como para más adelante esa porque es como un poco complicado o sea para el día mismo pero en un ratito más como para el final digamos ya después cacó pichí pichí weón qué buena weón qué fue ese sonido weón eso es como cuando mi mente empieza a se va a otro lugar weón en el 6 que es como ese ese instrumento aborigen weón de día de Australia weón 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 o como ese ¿has visto ese indio weón? que canta así como con la garganta que hay medio en youtube ¿nunca lo has visto? no weón oh weón yo busco y lo muéstramelo pero vos responde anda leyendo la respuesta ya espérate no si vos dijiste una recién weón qué está pasando loco ¿dónde está el mouse? ahí anda el gato weón eso significa que el mouse está acá complicado fue ese weón bien este mira oye oye esa de animal de hoy llega yo creo que es como muy seria por eso es como para después ya te gacho te gacho mira mira te gacho todo el rato loco ese sonido lo hace con la garganta weón ah weón igual tiene un remix weón mire espérate oh andalo weón andalo andalo está está loco weón está terrible weón weón si pero está terrible weón son puras weas de memes pues weón que hagan weón no 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 cago pichí pichí weón pichí 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 se lava weón no po si no se trata así como que preferís en el cual es peor escenario ¿por qué te gusta más uno que el otro? porque es más limpio es estéril de partida si tú eres en el desierto pichí así como o te comís la caca o te tomás pichí pichí si tú eres en el desierto pichí si tú eres en la casa pichí donde sea siempre es mejor siempre pichí pichí hoy y siempre te puedes comer la caca weón así como oh weón tú estás familiarizado con el término coprofagia no pero no pede está bien te enfermáis pero onda ¿tiene algún valor nutritivo? no pues weón es desecho está bien pero te enfermáis pero onda ¿te da B.R.A.? sí pues weón pero primero tu cuerpo tiene el síntoma de vomitarlo yo diría que sí por supuesto o por tanto te deshidratas ya a ver después ¿qué opinan de pasapalabras? yo la otra vez vi por primera vez 30 minutos de pasapalabras y no entendí mucho mira yo son como varios juegos al mismo tiempo no estáis hablando en el micro junto con junto con ver Dr. Failayer mi pasapalabra fue weón ya y me aburrió porque hay una weá que se llama el rosco una weá así que es cuando estaba la weita como con las letras ya 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 sí 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 ¿caché más o menos cómo se juega esa weá? me explicaron que era una letra una de las una de las señoras famosas es porque ella deja la cagada en esa parte ya porque la señora hace algo que me explicaron ahí porque fue en la casa de mi abuela yo creo que el peor escenario para ver pasapalabras fue como lo vi yo porque lo vi con pura gente que lo veía siempre ya y fue como oh weón y todos sabían todo bueno como las tallas y las mecánicas del juego y yo era como el weón que no lo había visto nunca ya entonces era como ya no es que aquí y lo que hace la palabra la señora te dan un tema y hay letras de la A a la Z y tienes que ir diciendo una palabra con respecto al tema que te da Julián Eiffelbein que es el animador del programa ya dale dale ese es el rosco así funciona y lo que hace esta señora es que le dicen una palabra o sea le toca la letra le dice el agua que tiene que decir y dice no pasa palabra y junta y después y esa hueá le dicen la metralleta eso es lo que hace la señora su habilidad es juntar todas las letras no todas pero muchas y después como que las dicen eso es el rosco o como se llame la hueá la hueá es que claro pero no es como o sea no sé si es de un tema a lo mejor vi 15 minutos ayer el hueá le da como una temática le dice así como una hueá yo sé que el rosco es como el final porque los hueá hacen otros juegos durante el programa que no sé como son y lo hacen para acumular tiempo en este rosco la mina tenía cuando lo vi yo tenía 120 segundos claro porque la hueá ganó ese tiempo antes y la hueá es que le dicen por ejemplo ya letra y le dicen un concepto y la hueá tenía que decir una hueá aparte de una o si no el loco le dice ya contiene la ñ porque son palabras con ñ más complicadas entonces ya está el concepto la hueá es que llegó a un punto de verlo en que era como ya estratégico llegaron a la parte ya no de responder hueá sino como cagarse al otro por el tiempo entonces esta hueá a mi me apestó que era bueno estuvieron 5 minutos en que Julián decía ya vamos contigo Roberto letra B y Juan empezaba a hablar y decía vamos y el loco decía pasa palabra porque no quería perder segundos pues wean ¿cachai? y estuvieron así mucho rato y ni siquiera una hueá como que ya vamos contigo Roberto ya vamos pasa palabra vamos contigo Rob que no está ahí aquí en este minuto vamos pasa palabra ya vamos contigo Roberto pasa palabra ya vamos contigo Rob pasa palabra así 5 minutos wean pero no es una hueá rápida no es una hueá así dinámica porque le iba a meter suspenso a la hueá eso es porque ahí yo creo que debería es el fin manejarlo de otra forma no más un tema de animado pero supuestamente es como para darle tensión al capítulo pero no le hay tensión pero es trilefame bueno eso que opino yo de pasa palabras que es un juego de concurso un programa de concurso eso no tengo mucha opinión no opino lo mismo que siento que es está bien que le vaya bien no sé si es un concepto original chileno lo dudo no sé bueno pero me tinca me tinca que esta hueá fue como loco necesitamos llenar el espacio y llamaron a porque Julián Eiffelme estaba como en el potrero los animadores ¿por qué hacemos con este hueá? sí porque dije oh ya Julián vamos a hacer un programa lo aseguro que sale la mierda en un mes pero puta ven a hacerlo estamos a pagar igual y le fue la raja y esta hueá fue como para Julián Eiffelme la hueá que lo lo volvió claro lo volvió a poner en el radar y le dio un ataque al corazón al hueá sí weón que me dijera esa hueá ya tenía muchos capítulos bueno no sé si está de vuelta vamos entonces algo que todos amen y que ustedes odien creo que hablamos de esto ¿no? no déjate que nos dice que parece que partió en Colombia pasa palabra sí me parecía ya poco probable aquí no se crea nada loco aquí no hay ni siquiera caché Chile está tan cagado que ni siquiera a nivel televisivo como industria de televisiva se crea valor agregado yo me acuerdo en el último programa que TVN trató de crear de la nada y le fue como el pico son ideas malas no sé es que no es una mala idea yo creo que el problema es que se tiran con miedo y como que no las publicitan y es como no a veces te va a leer mal ¿para qué vamos a hacer esto? pero pasa a la hora no sé si fue publicitado como que se hizo masivo así como por debajo porque no es un concepto de aquí yo estoy hablando de lo que trabajó en la Pauli la Pauli trabajó en un producto donde pasa palabra fue copiado y no salió su publicidad caché es que no era original es que hay menos que perder caché a eso me refiero como que claro porque cuando tú desarrollas una web tenés que pagarle más gente porque son creativos la otra web de adaptación nomás claro es como pagar el ser y a la gente un poco bueno te cacho algo que todos también y ustedes odian pasa palabra bueno bueno pasa palabra oh pasó una weá muy bacana noche en pasa palabra no que era mala la weá no es que ahora voy a todavía voy a cacharme toda la onda pasó que llegó un punto llegó un punto el programa que era como la última pregunta y la señora estaba una señora y un lolo un joven un joven un lolo un tipo recuerda que soy un abuelo y la weá es que un niño te hay que decir entonces la weá es que la señora tenía dos opciones o o decía le quedaba mucho tiempo y y tenía dos opciones o se la jugaba y respondía bien y el loco que tenía al lado lo eliminaba o o respondía bien o disculpa o dejaba pasar el tiempo y el otro tipo volvía al próximo el próximo capítulo ¿cachai? entonces la vieja le seguían preguntando y decían pasa palabra para seguir porque quería pensar en el concepto para eliminar al loco y yo lo vi y dije bueno esta mina independiente de lo que pase va a volver a venir o sea ya está asegurado y lo único que está haciendo es el guan que tiene al lado es cagarlo y la mina como que se demoró en darse cuenta a esa weá y el Julián Efra me le decía cara a todos loco si tú tú ya estáis lista tú ya estáis lista pero si respondí bien lo voy a eliminar a él era como loco lo voy a eliminar lo voy a eliminar y estáis haciendo tiempo como por eliminarlo y la buena se demoró mucho en entender esa weá y de repente cachó oh la estoy puro cagando y se notó en la buena se notó cuando se dio cuenta dijo oh la estoy cagando estoy cagando como una vieja de mierda lo único que quiero es eliminar a esta weá yo ya estoy lista porque la buena ya había ganado el capítulo y entonces como era cagarse el weá que tiene al lado y se demoró en enganchar a la vieja y quedó como el pico esa weá fue para ganar oye imagino que ya te diste cuenta que ¿qué cosa? lee ah calmo pero lee sin leer digamos gran lavado de sándwich de mojón no voy en el chat a ver calmo lo que hablamos lo que hablamos ¿sí? ¿sí? está ahí interna amigos ustedes no estén invitados no se caché loco no eso por perfecto vamos a contestar una fácil gran lavado sándwich de mojón no sé qué es eso oh weón ¿qué es eso? una referencia hay un capítulo de South Park de las elecciones pero escúchame es que esta weá es importante hay un capítulo en South Park en que Stan no quiere votar por un presidente del curso una weá así y dice y los candidatos son un sándwich es que el inglés hace la talla o a big third te voy votando por a big third no a third sandwich o a big douche esos son los candidatos ya entonces es como weón ¿por qué voy a votar si por qué voy a elegir entre un un third sandwich un un sándwich de cacao o un douche un big douche que yo no sabía que douche se refiere como un lavado vaginal un lavado vaginal pero lo llamo el concepto de big douche a douche a douche bag y el weón no quiere votar y el capítulo se trataba de que siempre hay que elegir entre un un sándwich de mojón o un big douche era como esa weá ah no no caché sorry sorry ya la ensalada con limón y vinagre bueno me gusta buena limón todo el rato perro vinagre es para los perdedores o para los directores de contenido de festi game eso lo hago bueno etiquétalo si como es leo 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 es director de contenido o director creativo director creativo parece no se te sabía en la roda del leo si cuantos o son o no se bueno pero por eso viste no te lo sabía pero bueno leo son tres o leo salina si aceto balsámico el aceto el aceto balsámico es como es como es como otra weá es como un mediodía es como el aceto yo lo utilizo para cocinar es como no me gusta el vinagre pero le voy a echar esta weá para ver que pasa aquí hay una buena pero creo que la vamos a dejar para la otra semana porque hay que pensarla la de peor vergüenza que han pasado porque hay que buscar esa vergüenza está buena como para temas pero es que no da para tanto porque la peor vergüenza que hay pasado es una no pero pensáis en tres tres vergüenza que hay pasado en tu vida y la otra semana va a estar Rob así que tenemos temas Rob vuelve por favor ¿cuál es la del pantalón de Cotelé? ahora no lo cacho estás justo arriba la pregunta es ¿aún se usa el pantalón de Cotelé o es muy de abuelo? te perdiste el comunicado oficial el Cotelé está cancelado igual es como de abuelo el Cotelé está cancelado por sexista no existe Cotelé horizontal es que hay vuelta a la tela no más pero nadie lo usa así pero por eso te pregunto porque el Cotelé yo creo que partió con una cuestión de líneas así como de hacerte ver esbelto bueno para la gente que tiene menos de 25 años el Cotelé es una tela oye verdad no se usa que es como que tiene como unos cordones weón así como es como una tela muy texturada pero que tiene como líneas que son del mismo género así gruesas como cordones largos verticales muchos así y es de distintos colores planos así azul, negro café y antes usaba mucho pantalón de Cotelé y la weón chaquetas de Cotelé pero hoy en día yo tengo una chaqueta de Cotelé weón pero me la compré como un pantalón pero antes de Cotelé como Cotelé Off-Light Capitalism era un Cotelé finito finísimo pero bacán porque el Cotelé siempre así como que te ponían un pantalón de Cotelé y pesaban como 4 kilos sí weón era tan tan poca forma por eso no existe el Cotelé te cuento que es muy caro de hacer el Cotelé no weón los chinos hacen todo barato por eso tienen mano de oro y que le pagan un dólar la hora los zorrones ocupan pantalones de Cotelé aguanta el Cotelé el Cotelé está de vuelta yo me compré un pantalón de Cotelé café hace poco igual es como autorreferente y yo me compré uno así que está de vuelta amigo eso es como decir que tú llevaste la fama post malón weón sí es lo mismo yo creo que estamos bien con las preguntas o queréis tirar unas más mira viste en Colombia se llama Corderoy parece que en Estados Unidos también se llama Corderoy weón ¿cómo se llama? Corderoy ¿en la tela? sí en la tela por supuesto que aquí no se llama igual pero luego el Cotelé marca una época es como de los 80 el Cotelé así como las chasquillas como las chasquillas mi mamá todavía usa chasquillas es que tu mamá es una mujer joven sabéis que era de mi época por lo menos de joven la ¿cómo se llama? las polainas las polainas en el colegio de la mi compañera y era toda una wea es importante buen ponte polainas loco tenés que andar oye eres de las populares que usa polainas sí por loco qué wea pero sí como que las populares ocupaban polainas sí pues bueno y era la wea la wea la wea menos abrigadora era como el tobillo raro por fuera la moda muy rara cachés que una wea que hace 5 años decían esa wea está muy out así como los pantolones pata elefante hoy día el año pasado fue como pata elefante it's back sí pero si vuelve cuando los pata elefante la moda vuelve siempre la mezclilla el cotele murió por ahí con la dictadura el cotele no murió hace tanto el cotele murió como al principio de los 2000 perdía desapareció en democracia el cotele desapareció en democracia un cabrón se pusieron las pieles en el chat me parece me parece mi llamado motivacional ayudó a la gente me perturba el gato dice el gato ya acabó ya acabó contestemos la última deberíamos pensar en hacer un programa de puras preguntas pero deberíamos tener 50 preguntas y elegir antes hagan las preguntas en las semanas que la gente se le olvida y a mí se me olvida avisarles también el que no avisa pata en la raja al toque el que no salta es mal donado el que no salta es pati hace poco los cantantes los actores que estaban protestando por la mal donado cantaban esa hueá así como el que no salta mal donado algo así no me acuerdo como era la rima pero era así como que incómodo después se van a encontrar en el casino así como hola pati hola pati como estas que hubieran de la expulsión del extranjero del país pero por ejemplo la hueá del gran lavado me sigue apareciendo porque me sigue apareciendo porque no la respondí por loco respondela para que desaparezca gran lavado o sándwich de mojón piñera creo que estamos por ahí hay personas que están en twitch les saludo a la gente de twitch que se está cuestionando si el gato es de verdad o de mentira bueno hola gatito hola gatito yo lo conté la semana pasada pero lo vuelvo a restar bueno yo estuve la primera vez que usaste ese gato yo tenía la transmisión en la mano y decía weón que wea que tan drogado estoy es que no saltes pati ya respondemos a lo último cual era todavía me parece la pregunta porque no la respondes porque estoy buscando un gif he usado un gif de tics y no aparece nada ya como vamos a ver si que que es el sentido del humor un programa no se weón parece que es un programa que hay en el 7 que copia un programa que hicieron en el 13 creo o en el 9 como de ras de la risa una wea así ah creo que lo cacho no lo he visto pero creo que lo cacho eh alguna vez han visto el sentido del humor no ya ah quería que le responda y si ya contesté la otra ¿cuál? la otra ¿cuál sándwich? si ya contesté la última no si la última es esa y es no la respuesta busca un gif que digan no y ahí terminamos por esta semana con las preguntas del gato nos falta como un sonido así como una wea así si así como una intro musical una wea así wea ya ya adiós gato y eso amigos ha sido la sección miau por favor vamos con la siguiente va me quedé de bloque ahí la siguiente diablo oye oye pasa el diablo oye vamos a pasar powerpoint despacito ¿cuál es esta sección Lord Tuan? vamos a hacer una análisis en profundidad despacito en preparación del lanzamiento de sony announces despacito 2 despacito 2 anunciado hoy por la NASA no la idea era como hablar de cosas que son populares pero que a nosotros no nos gustan cosas populares con las que no enganchamos claro cosas populares con las que que no son populares con nosotros si por loco como por ejemplo despacito no no se a mi despacito no me molesta no porque pusieron despacito Rob puso despacito Rob no le gusta despacito no se cree que estive despacito y de hecho a él le gusta un otro día habló como media hora de lo importante que era la palabra despacito seamos testigos de lo apurado que es el powerpoint Rob despacito 2 es que sé que me ayuda porque le puedo poner despacito a los tags del programa despacito a los tags del programa ah bueno bueno metadata para cuando el programa salga Rob acabo de entender tu plan maestro espero tener el tiempo suficiente ahora en mi post natal para ponerme al día con los programas atrasados no prometo nada pero haré el intento pantalón te contaleo para el museo de la democracia si weón que buen comentario y ponle las polo que buena weón que buen comentario Rodrigo esa weón no la van a hacer verdad weón esa weón nació muerta loco porque sería un estupido la única weón que hay al museo de la democracia es un weón quieren empatar los fachos quieren empatar con esa pura weón es como si una cierre es porque no es ni siquiera un disparo en el pie es como una sierra eléctrica a los pies si weón es como que estas haciendo weón oye weón y sabes que el museo de la democracia lo leí esta semana es un proyecto que venía de antes antes de toda esta de toda esta de toda esta weón con el ministro de cultura de las culturas de las culturas antes de toda la polémica con el hombre ya venía la idea del museo de la democracia y es una weón que se venía trabajando hace como 3 meses y que con toda esta weón o sea no 3 meses 2 meses creo una weón así y con toda esta weón fue como oye vamos a tener que anunciarlo como para mostrar que el gobierno es pluralista pero es pluralista claro pero si vos cachas que es a la weón que viene a mostrar esta weón porque esta weón es como un dulcecito para los fachos obvio que si porque no muestran el contexto porque no muestran la justificación de haber matado a todos estos comunistas oye oye claro y si quieren la weón que lo trae que weón estos weón siempre dicen que muestran el contexto y el contexto son weón poderosos la derecha chilena weón que estuvieron dispuestas a vender el país a los gringos con tal de mantener su mantener su posición de privilegio weón pero esa verdad es la que no pero eso no va al museo va que no de la escuela la UP weón si weón allende allende no weón si estaban preparando containers con armas weón iban a matar todo el panceta el panceta weón a ver los que no saben lo que es el planceta busquen weón se van a cagar de la risa cari barriga anunces despacito 2 si lo van a estrenar en maipú en la plaza maipú no en el templo en el templo maipú weón esa weón es muy rara weón el templo es como un edificio muy como que no debería estar en chile weón el templo ha perdido mucho ha perdido a destino si weón el templo era una atracción turística weón es que es muy raro estar arquitectónicamente parece así como un artefacto pero si el templo es en honor a la virgen obvio a la virgen del carmen claro y por eso tiene forma el templo tiene forma de virgen esa es la forma si weón creo yo todos los comentarios que digo acá los termino con creo oye weón capaz que hablo weón si weón parece así como como sacado de una weá de fantasía como que no se ve real que cosa el templo es que weón parece una weá de jedi la forma muy rara es como no nada de la arquitectura que se ve en chile no católico tampoco como que quien lo hizo me gustaría saber quien era pero del templo de ahora no del anterior en el que se cayó la weá verde no es verde no es verde no weón es como color tierra es como color caca después de carrete weón templo de maipú como se llama templo botivo templo botivo o el templo ese bacán no sirve de nada no weón pero bacán bacán ir para allá es muy relajante porque no se escucha nada de Santiago pero tiene una weá pero bacán como que la cúpula es verde del templo maipú no sé weón como no sé estoy diciendo que es que estoy viendo es extraño la weá es que quiero seguir tirando caca al museo de la democracia gente que como bueno ya cosas que a la gente le gustan y que a nosotros no el templo de la democracia el museo de la democracia fachos culiado quería decir que es fachos culiado viste mira si es verde arriba no weón ah pero no es verde el templo si vos te ponés un sombrero rojo y te digo el Roberto rojo weón yo soy más o menos rojo ni cagando es rara la weá parece como un edificio como una nave como un edificio de leche te imaginas ahí esa weá es una nave loco así como cuando venga cuando quiera cagarlo todos los ya niños entren ya niños entren con los curas todo adentro salvense niños adultos no los culos cierra y la nave se va a la mierda si mira la parte de atrás viste si tiene harto verde yo iba a fumar ahí cuando estaba en el colegio cuando estaba en el colegio y estaba en un puerto básico ahí empezaba ahí empezaba a vivir la vida a vivir la vida jugando claro ahí está lleno de niños ese era el simulacro vaya a decir algo más del que me pasa del planeta de la democracia no bueno el museo de la memoria es una weá que fue encargada por expertos o sea fue recomendada por expertos fue como loco es importante que la ciudadanía sepa lo que pasó para que no se repita y esta weá es como loco es importante que tengamos felices a los fachos cacháis lo que hicieron en Alemania hagan eso si pues loco recomendado así y esta weá no porque yo no entiendo lo que pasa en Chile como la gente es tan ciega ante las weá pero es que weá es que no me entra en la cabeza así como cuando tú flipás con la weá así como loco cachaste lo que pasó con x weá me flipa esa weá me flipa ahora somos youtubers españoles me caga la cabeza que la gente no se dé cuenta las weá loco necesito que toda la gente vea doctor file y abre los otros puta no sé weá lo que le pasa a la gente es raro de explicar porque siento que hubo un adoctrinamiento también logrado es como puta la hicieron y una guasa sistemática que ¿sabes qué weá para mí que esto es weá mira piensa en lo siguiente estos guanes piensa en lo siguiente 20 años ganando la entre comillas izquierdas de Chile ¿ya? comillas bien grandes weá la si weá si weá la derecha la derecha conservadora en el en el margen weá la derecha solo weá o sea la derecha representa el interés de los weá brigios claro el empresariado poderoso weá yo no creo ni cagando que el empresariado poderoso haya cedido oh weán me faltan los tú tenías tú harías Eduardo Fuentes en este minuto tenés que hacerme la intro de Doctor Five ¿viste esa weá? que lo pueden hacer esa cámara así como el que quiera escuchar que escuche y el que quiera no lo voy a hacer ni cagando por 20 años los weones que representan a los weones brígidos del país se iban a aguantar así como ah perdimos perdimos la elección entonces yo creo que todo esto todo esto que hizo la concertación durante tanto tiempo fue al final el intercambio o sea que ya yo te dejo gobernar los weones poderosos yo te dejo gobernar pero vos tenés que dejarme meter la cuchara tanto a estos lados claro y voltear si po' porque no es que volvió no es que todo el estrenamiento que había hoy día no es buen producto de pura dictadura si también hubo durante el gobierno de la concertación entonces yo creo que ese fue lo que los weones decían que era como el equilibrio perfecto la política de los acuerdos el final claro ya te dejo gobernar pero vos tenés que dejarme por ejemplo meter el CAE porque necesito a la banca que al final la banca solo el brigio la necesito con más recursos la necesito más poderosa ya sabes que ya te dejo meter esa weón y he sido durante tanto tiempo doctor Oscar de aquí a mentiras verdaderas esta es la última vez que me ven aquí cabrón yo no sé la mentira verdadera la mentira un día jueves pero bueno eso es lo que pensás ahora que pensás ahí que te vas a ir a mentiras verdaderas no weón eso es lo que te digo lo que te digo es lo que te dije que estos weones así fue como presionaron tú durante todo este tiempo que cuando la gente dice oye pero que hizo la concertación durante tanto tiempo hizo wea pero que se ven que puta necesito ordenarme pero la idea de final es que el adoctrinamiento ha seguido durante todo este tiempo pese a que esto es la entre comillas izquierda gobernando porque es lo que permitió que no quedara la caca de no onda ya ganaste ganaste el retorno a la democracia te lo ganaste tú pero yo iba a seguir haciendo mi wea y al final esta wea es el dulcecito para el pueblo entre comillas el dulcecito y ahí es donde viene pero la gente con el modelo está súper feliz y esa wea es producto la gente está feliz porque había un adoctrinamiento sistemático por parte de los wea es brígios la gente hoy día está como los wea es brígios quieren que esté feliz con el modelo de no que si yo me esfuerzo voy a ser bacán la falacia del esfuerzo y esa wea va a colapsar muy luego de aquí a 50 años todo eso va a andar decapitado en la yotina a los francias a los francias es que huele la wea no sostenible es un modelo el wea de tiempo que la gente abra el ojo y que el capitalismo lo único que hace es darle mucho a muy pocos y nada a la gran mayoría y esa wea la gente tiene que despertar en algún momento el problema de la equidad el problema de que cualquier persona que siente que debiese pedir o exigir más a los líderes está está incorrecta está haciendo algo que no debiese hacer no debiese pedir nada porque lo que hizo lo que dijo la reina que lo hablamos hoy día la wea del IVA o que lo dijo hace unos días en una entrevista todo suelto a raja el wea así como hablaban de que la gente le pedía que rebajaran el IVA a los libros para fomentar la gente la gente pedía porque eso lo bueno es que leen que bien si claro la gente sacarle el IVA a los libros tiene cero efecto a la lectura si cero afecta a los buenos que compran muchos libros porque si tú eres pobre y querés leer existe internet y si querés un libro querés un libro biblioteca bibliometro bibliometro gratis no no sé si gratis si bueno a los estudiantes gratis los estudiantes son como lucas pero eso sale como lucas ya ponte tú cinco lucas bueno la cosa es que le pedían supuestamente a él la rebaja del IVA al libro para fomentar la lectura y él decía que no podía él sentía que como ministro no podían caer en eso porque después que se iba a desencadenar en qué en que la gente iba a pedir así como iba a quitarle el IVA a los alimentos de primera necesidad o a los medicamentos y es como obvio culiado si obvio si es una inmoralidad que el pan lo tengáis cargado con impuestos loco por ejemplo en países que nosotros aquí la derecha y los acomodados de Chile están 24 horas al día de rodillas felando a Estados Unidos y la gran mayoría de los estados no me quiero arriesgar a decir todos porque dudo desconozco si son todos pero la mayoría de los estados y grandes estados de Estados Unidos tienen exención arancelaria o de impuesto a una gran canasta de productos de primera necesidad y es la cuna el capitalismo pues loco y es Estados Unidos pues bueno en Nueva York el pan el agua la mantequilla son como 200 productos no pagan impuestos casi debería ser no pagan impuestos no pagan IVA digamos no pagan el impuesto final del consumidor porque hay una hueá en Estados Unidos que es como todo plus taxes ¿cuánto cuesta eso? 10 más impuestos esa es la gran hueá de que aquí la borraron en el gobierno militar como dijo el otro día si porque las vitrinas antes se publicaban tanto más IVA así tiene que ser pero aquí te hicieron bueno porque al final el impuesto el IVA es el impuesto que nos afecta directamente a nosotros como consumidores finales ¿cachai? y esa hueá es porque la gente decía oye pero es que los impuestos los impuestos y ahora como el precio se publica a final porque esta hueá la enmascararon en la sección de cosas populares que no nos gustan se transformó en los impuestos en doctor ovejas cosas populares que no nos gustan los impuestos porque la gente la gente no le gusta sentir que está pagando impuestos esa es una base pero esa es una hueá de neoliberalismo si obvio porque oye porque me quitan mi esfuerzo claro porque el estado me roba claro y al final es una hueá que si tú vivas en sociedad tienes que tener impuestos en sociedad es que esta hueá tiene que funcionar de alguna forma y necesitan impuestos claro si tiene que pagar de alguna forma y luego es que los hueones que pusieron la hueá o los precios tienen que publicarlos o sea con todo el impuesto incluido lo publicitaron como una cuestión de la gente ni siquiera sacó el precio final a pagar pero al final es porque la gente así no siente que está pagando impuestos tú te compras y vas y te compras es un ocultamiento del IVA nomás es un ocultamiento del impuesto lo veía así como transparente así como oye cuántos impuestos pagan ustedes y la gente dice no yo no pago impuestos claro y lo pagan todos los días y pagan todos los días y un montón en alimentos un montón de cosas entonces la cosa es que por ejemplo los alimentos no deberían pagar impuestos en mi opinión los alimentos de primera necesidad de comprar caviar para impuestos el pan el azúcar la mantequilla la leche la sal asegúrale la vida a una persona agarra el recetario culiado de la BIM y toda esa hueva no debería tener IVA nada de eso debería tener IVA lo que es es todo un tema de dignidad porque al final de lo que está ahí profirando el fisco se alimenta y por qué las reinas están tan asustados de siquiera pensar en la posibilidad de quitarle los impuestos a los alimentos de primera necesidad porque este país se sostiene esta es una economía de consumo y se sostiene exclusivamente de de la recaudación fiscal que se produce en el consumidor final porque es sabido que la fiscalización a nivel empresarial es como el pico se fiscaliza se fiscaliza muy poco y se recauda muy poco entonces como se recauda y se fiscaliza tan poco de alguna no podía afectar la hueá que sostiene el país este país vive del IVA y el IVA lo pagamos nosotros porque si las empresas multinacionales explotan los recursos de este país a la gente y los negocios y no buscaran tanta tequiñuela para no pagar impuestos porque aquí la tasa arancelaria porque todos los guantes dicen no pero es que la tasa arancelaria de Chile es súper alta es un 35 o sea está bien es un 35 para un segmento abrigio para arriba no no pero estoy hablando de primera categoría estoy hablando de las palabras del global complementario es 35 de la empresa 25 o sea 27 subió y ahora parece que lo van a bajar de nuevo lo van a bajar internacionales porque por ejemplo ahora le están dando mucha prioridad al tema intercompany pero a nivel internacional todas las transacciones de intercompañía para las empresas medianas o que tengan operaciones por sobre los 500 millones de pesos al año tienen que hacer una declaración especial y tienen que declarar las operaciones todas las operaciones de intercompañía para evitar una cuestión que se llama precio de transferencia ¿cachai? y eso es una forma que las multinacionales sacan plata de Chile porque por ejemplo hacen hueás tan burdas como por ejemplo hoy he tenido una empresa que tiene un millón de dólares de utilidad a fin de año entonces ¿qué hacen? mandan a un buen Estados Unidos a hacer una asesoría que dura un día y le cobran 500 mil dólares por esa asesoría y se llaman toda la utilidad y le bajan la base imponible ¿y qué pasa con eso? recaudan menos impuestos eso es lo que el fisco está tratando de evitar y como ahora existe convenios con varios países y existe intercambio de información automática entre las entidades fiscales con varios países con Perú tenemos con Estados Unidos con España y muchos más por eso los expatriados que tienen una cachada de plata afuera o los chilenos que viven aquí en Chile pero que tienen renta en otros países y se están haciendo los buenos con la renta de tribuía que está en otra parte el año pasado hicieron un tremendo operativo y le hicieron un perdonazo gigantesco que le iban a cobrar el 20 y lo rebajaron como al 6 y eran buenos brígios y eran buenos brígios estamos hablando de millones de dólares afuera pero al buen chico lo fiscalizan y se lo hacen pico esa es la cuestión porque aquí este país fiscalmente vive del hueón pobre del hueón de nosotros porque las empresas tienen la plata los recursos para contratar empresas como la que trabajo yo para hacer estrategias fiscales que están amparadas por la ley si al final no están haciendo nada ilegal la hueá debería ser usted empresa ya vendió 100 gastó 60 tiene que pagar por 40 y se acaba la hueá así debería ser pero esto es bueno por ejemplo la hueá que estaban sacando la hueá que anunció con bomba y platillo piñera salieron todos los gremios a aplaudirla y si un gremio te sale a aplaudir es porque es muy obvio que es para empresariado pero el hueá de col estamos hablando salió la hueá de los agricultores salió una ¿cuál medida? de una reforma al sistema tributario chileno que lo quieren simplificar ah si por la simplificación es que siempre la simplificación es la simplificación para los poderosos si bueno uno como por ejemplo yo tengo una empresa y puta si no sé yo no puedo para mí yo tengo que pagar el 25% yo no tengo la forma porque una empresa por ejemplo bueno yo además tengo la suerte que soy además contador entonces igual me hago mis hueás claro pero por ejemplo si tú no tuvieras eso tendrías que pagar un contador de partida sí pues bueno y si quisieras hay asesoría tributaria tendrías que pagar un tributario y un tributario de cobrar barato no pues bueno más caro que le crezco entonces al final como ah ya mejor pago el impuesto mejor pague el impuesto sí pues entonces cachai pero hay si bien hay hartas hueás que uno puede hacer pero el pequeño empresariado no tiene no tiene la capacidad de enfrentar a esa hueá cachai no ni cagando entonces si esa hueá tú estáis claro que todo lo que siempre hueán lo que impulse hueán cualquier gobierno de derecha va a ser para la derecha hueán va a ser para el empresariado flagrantemente flagrantemente la hueá que comentaba ahí recién que estos hueones tienen lo que dijo lo que dijo la raíz es como como que se les escapó como el miedo real el miedo real de que hueón el IVA el IVA ya está recargado en la gente pobre hueón sí evidente hueón aquí el país lo sostiene en la gente pobre y los hueones te la pintan de tal forma porque para mí la derecha es puro marketing la derecha nunca va a ser idea puro marketing siempre porque la derecha hace una hueca imposible que es que la gente vaya en contra de la lógica que es velar por el bien común y la gente bueno al final lo que hace la gente que apoya a la derecha lo que hace es apoyar el gran empresariado hueón exactamente porque dan trabajo porque dan trabajo claro porque se reactiva la economía la gente no entiende que se reactiva la economía porque es la vuelta de mano que le da el empresariado por legislar para ellos si al final es un favor es una mano la va a la otra tú eres de derecha yo te financio a ti tú legisla para mí y como tú estás legislando para mí voy a aumentar la inversión y voy a tener más trabajo entonces la gente va a percibir que tu gobierno estuvo mejor y te van a elegir de nuevo y ahora están hasta el pico porque está la cagada en todo el mundo el pueblo la gente común y corriente no le importa a nadie me va a hacer un traspaso de una mano a la otra el otro día voy a conversar con unos compañeros de trabajo que son venezolanos y en Venezuela pasa lo mismo van a matar a Maduro porque te van a matar y me decían no van a matar a él y a toda su cúpula mentira no le va a pasar nada nos van a echar nos van a sacar no, váyanse se van a ir para Estados Unidos van a hacer el traspaso va a llegar un Macri va a llegar un salvador de oposición que va a transformar a Venezuela en una hueá peor que Chile van a ser y van a ser mucho más millonarios que Chile porque tienen petróleo y después la hueá va a seguir y van a llegar y van a volver los mismos hueones que habían antes y la hueá va a seguir igual y la gente va a seguir igual pero con la diferencia con la diferencia de Chile que van a tener acceso porque la gente no tiene recursos tiene acceso tiene acceso a deuda al final eso es lo que tiene acceso a deuda porque aquí la gente vive feliz y en deuda hasta el pico porque dice oh bueno tenemos de todo y le debo todo al banco si pues al final es la gran mentira del modelo del capitalismo el que no si te va a ir súper bien fuerza te va a ir súper bien pico la mentira la falacia del esfuerzo como se lo hablaba hoy día era muy poco y bueno sé que me recuerda esto cuando estaba en la universidad en las clases de economía y siempre preguntaba a los profes oye pero esta hueá en algún momento porque siempre se habla de crecimiento de crecimiento y es como loco ya pero hasta cuándo hasta cuándo hablamos de crecimiento y es una hueá que está muy bien ahora está muy ahora porque cada año como el planeta se utilizan los recursos naturales que voy a utilizar como que se demora menos en un año en utilizar los recursos naturales claro por ejemplo el año pasado fue como en julio en julio ocupaste todo lo que podías ocupar todo el año y estáis pidiendo prestado para adelante y va a llegar a un punto en que vayas a estar hasta el pico loco y va a caer la caga pero es que por eso si el modelo capitalista no es sustentable en el tiempo porque te exige crecimiento constante pero las cosas no crecen para siempre de partida tiene un espacio limitado no voy a crecer por siempre claro porque están con la economía pero es como de más somos los que somos no hubo utilidades pero pudiste pagar todos los sueldos si pudiste pagar todos tus proveedores si ah bien pues bueno listo sigamos no es que hay que crecer claro porque hay una hueá muy macabra en el sistema porque tú para generar para que haya gente que gane tiene que haber gente que pierda por ejemplo el sistema necesita que necesita que gente se vaya a la mierda porque tiene que poder quitarle lo que compró volver a repartir si pues como hoy ya tenía esta casita ya pero necesito que te vayas para el pico porque la necesito vuelta porque necesito generar movimiento en la economía necesito que este hueá gane por ejemplo lo que hablábamos hoy día de este cambio de la noticia que les mandé ¿cuál? lo del 15 al 30 ah del 15 al 30 que van a pasar de porque uno de los grandes de los grandes como ejes de campaña fue la cuestión de la reforma migratoria que aquí no existe que hay que legislar que a la gente se le tiene que poder dar tener la capacidad de darles visas de trabajo y regularizar la situación de la gente y que también regularizar un poco la entrada de de quien entra a Chile valga la redundancia ¿me chavis? entonces puta está bien legislemos y controlemos quien entra porque además que hay han entrado hueanes con antecedentes y eso está bien yo no encuentro que haya problemas con evitar que gente con antecedentes entre a Chile creo y si queréis darle green card o el equivalente chileno una visa de trabajo ya ok hagámoslo está bien hay que hay que robustecer la ley migratoria porque aquí hay una hueá que no existía porque aquí no hay hueá para acá existe como una así como hoy quiere entrar ya entre listo trae dos papeles no los tengo entonces vaya así si sabes que por ejemplo en Sudamérica no hay un no sé tú lo veis en puta piensa en Asia Rusia el brigio Rusia y China como que son los brigios en Asia en Europa tenía Alemania como potencia y Gran Bretaña claro en América del Norte tenía Estados Unidos obviamente pero en Sudamérica no tenía un buen así como brigio el brigio de Brasil pero económicamente pero como políticamente claro y desigualdad pero políticamente no hay no tenía ninguna potencia que se esté moviendo a nivel internacional como al nivel de Estados Unidos en América del Norte como en el de Gran Bretaña en Europa por si acaso entonces por ahí pienso que puede ser que el tema de la migración ya Chile ya entró en esta hueá de que mucha gente se está viniendo acá sí claro entonces creo que es una muy buena herramienta para que los poderosos quieran posicionarse porque esa hueá les favorece porque se posicionan como potencia dentro de la región entonces por ahí los hueones pueden querer hacer esta hueá de aumentar el rango permitido de inmigrantes que esa es la cuestión bueno el punto que estaba tratando de llegar era que como uno de los puntos de campaña uno de los grandes factores de la campaña de la derecha de Piñera era controlar porque la gente estaba pensando ¿qué es lo que iba a pasar? Chile suela sí pues bueno ¿cachai? porque había porque como hay tres socialismos mucho socialismo y mucha migración el tema después empezaron con la hueá de los haitianos ¿cachai? que está añadiendo mucha migración haitiana que en verdad no era tanta es como el 1% y que al final no llegan son más venezolanos que hay hay muchos venezolanos muchos venezolanos harto colombiano harto venezolano facho que increíble que ven de allá al final llegan Jan de Viasi ¿cómo se llama el guan de Twitter? ah sí el guan de los canabés el denunciado el de los canabés ¿cachai? entonces pasa esta cuestión y la gente dice sí vamos a votar por estos guanes porque así vamos a evitar la invasión porque ese era el término invasión la invasión migratoria la invasión migratoria de los inmigrantes porque si es de España o si es de Alemania es extranjero sí pues bueno no se te olviden los inmigrantes son pobres lo más triste que la gente en Chile hay gente o sea mucha no así que la gente pobre pero me da rabia que el pobre critica al extranjero al inmigrante al inmigrante ¿cachai? porque el inmigrante imagínate el conflicto que debe haber en tu país como para tú no sentirte seguro cómodo de tener una vida ahí que decir abandoné tu patria abandoné a tu familia abandoné todo todo lo que conocí yo siempre que converso con gente de otros países yo les digo aquí ustedes van a recibir los van a recibir bien o los van a recibir mal los van a discriminar pero ustedes tienen que saber siempre que ustedes son más valientes que todos los chilenos que estén aquí porque ustedes se fueron de su país nosotros estamos aquí si vos dijeron así como no pico con esto vamos a ver que hay todo lo que conozco en la vida lo voy a dejar atrás y voy a ir a probar suerte a otro lado un lugar que no tiene no tiene respaldo todas las fichas ahí en la mesa ¿cachai? entonces pasó esta cuestión y toda la gente votando por la derecha porque van a controlar y van a eliminar la invasión de haitianos y ahora el buen dice no 30% y ahora salieron con que quieren cambiar la cuota de extranjeros en las empresas de un 15% que es el que está actualmente en la legislación en el código del trabajo a pasar a un 30% y existe una segunda arista para los productores que tienen los del agro digamos quieren que sea sin límite así como hoy en la temporada la UBA ya quiero contratar por extranjeros claro que sea sin límite la contratación de extranjeros y que para el agro y para las empresas que tienen más de 200 empleados que sea el 50% el 50% o sea y salió el presidente de la cámara de comercio a aplaudir y decir bueno pero hemos dicho que no hay que tener límite pero cachai entonces que ahí es donde lo que les decía yo hoy día estos hueanes están así como a diferencia del primer gobierno de Piñera este gobierno es como ¿sabes qué? chupen las hueanes me hagan lo mismo voy a hacer lo que yo quiera les prometí que no iban a traer migrante las hueas van a traer el doble y les van a quitar la pega todos ustedes que votaron por nosotros porque mi amiguito empresario no quiere eso pero si siempre chavis esa es la hueá y la gente toda la gente que votó para que Piñera les recuperara el trabajo porque es la gente que tiene mano de obra no calificada es la gente que tiene mano de obra no calificada es la gente que va a ser reemplazada es la gente que trabaja en ese actualmente 45% 85% que va a pasar a ser un 70% si porque estos hueones les da lo mismo a la persona loco lo único que quieren quieren un mono quieren que la raya para suma sea mayor nada más estoy ganando 100 millones quiero 120 millones claro y eso es todo y al final imagínate van a pasar a una hueá ilimitada y a una hueá de pasar del 50% y loco es la hueá más terrible de toda esta mierda que un país pobre es un país sometido y la precarización hoy día es para el pico y al hueón poderoso le conviene a un país precarizado aquí en Chile el pobre es pobre que se jode no tiene ni para comer pero el más desprotegido es la clase media sin duda la clase media de verdad si no las pymes ni las clases medias de las que viven en Vitacura que se van las pymes con la otra parte de la reforma que van a beneficiar a las pymes con no sé qué fue esta es la reestructuración tributaria de hacerle alguna hueá más simple claro porque supuestamente va en beneficio de las pymes pero todos sabemos que aquí todos los empresarios desarticulan sus fortunas en puras pymes a lo bueno no les conviene que exista la pyme o si la pyme es una herramienta para ayudar a la redistribución del ingreso pero se la redistribuyen entre ellos pero eso el empresariado nunca va a fomentar la pyme no le conviene porque al final cuál era el beneficio directo supuestamente para las pymes no me acuerdo que lo que se me fue en este momento pero por ejemplo la hueá está de adelantar los pagos y ya no iba a ser a 120 pero eso fue dulcecito al final porque ahí por ejemplo por algo van a hacer con la banca porque ahí el que pierde son las instituciones porque claro pierde el factoring pierde el factoring y la mayoría de los factoring son empresas de la banca o de buenos brigios que están metidos en el mundo financiero o son derivadas de la banca al final ¿sabes cuál es el problema? es que todas esas cosas todos esos mecanismos esas articulaciones están a un nivel de complejización tan alto que la gente no lo entiende es imposible ¿cachai? claro de hecho por ejemplo uno entiende el concepto uno entiende de dónde viene pero como la real hueá detrás de eso debe ser muy macabra estas fórmulas enormes gigantescas de cómo se determinan no sé la hueá de los derivados financieros hueá hay unas hueás que son así es casi como mirar alquimia hueá de cómo son hueás que están fuera del alcance de una persona común y corriente por eso hueá yo quiero comprar una parcela tener mi paquita hueá y vivir de la tierra hueá por olvidarme todo este sistema de mierda hueá claro y me lo voy a forjar yo mismo con un pequeño ayuda de mi padre de un millón de dólares como dijo Donald Trump un pequeño préstamo sí un pequeño préstamo un pequeño préstamo de un millón de dólares no se va a regalar si ese es el problema si el problema es que estamos en las esferas que nos controlan no están tan despegadas de la realidad sí hueá porque la reina hablaba del IMEA y me gustaría que le hubieran preguntado así como pero usted sabe cuánto vale un kilo de azúcar se lo cagan el culio no sabe un kilopan no sabe si le pregunté cuánto vale el metro y no saben no saben cuánto vale el pasaje micro 400 pesos claro 300 o capaz que sea peor así como 2000 así como dos lucas una hueá así barato barato 2000 porque por ejemplo porque todo el empresariado todos los que gobiernan este país nos ven a nosotros como lacras como hueones flojos que no trabajan como el hueón si nosotros el pueblo para los hueones frígidos somos los hueones que lo hacen a ellos ser más somos como los hueones que están sometidos a ellos como todos estos hueones hacen la hueá que yo digo claro y más encima la única paja es que hay que pagarles porque todo no hay empresario en este país que no se queje porque el mayor gasto es el sueldo si hueón y cuántos hueón ahí están así como oye agradezcan que les pago o agradezcan que tienen pega si hueón cuando hueón al final por eso hueón hueón el socialismo en la vida hueón la creación de valores está en las manos de los trabajadores hueón no del capital si sin trabajar no así ni una hueá el capital es un recurso más cachai si pues bueno y el que fomenta todo es el trabajador el día que cuando pasa esa hueá todos tus culos van a terminar en la guillotina señor van a tirar toda la guillotina todas estas reformas tributarias son un pimponeo entre un lado y el otro y esta va a pasar lo mismo va a ser la reforma y después va a venir la reforma y la reforma va a salir piñera probablemente haya recambio venga alguien del otro lado y van a deshacer la reforma y vuelta de nuevo lo mismo y así cachai y ahí quienes se benefician las empresas consultoras las Bigfoot KPMG de los eso sería bueno eso sería las asesoras cachai pero las asesoras de alto nivel las asesoras de alto nivel esas asesoras que el jefe de impuestos internos los llama y le dice oye cabrón viene esto vengan a capacitarse cachai porque al final son todos amigos si cachai cero creación de valor en la consultoría en un si en la consultoría cero creación de valor por supuesto la consultoría es como para mí el interés bancario de la consultoría es una web que se generó así y no hizo nada es que es como es como el servicio que te presta un informático que te arregla la impresora es un conocimiento técnico para que tú tengas un beneficio al final no hay una creación de valor por eso lo bueno no le gusta pagar las asesorías le encuentran que es un robo porque es un robo es un robo no po ¿sabes por qué no es un robo? cuando se hacen cambios por ejemplo como de reforma es un robo y lo único que cagan ahí ¿quién caga ahí? los tributaristas porque tienen que ir a estudiar y pagar plata por los diplomados porque claro si tú pagas una asesoría por ejemplo ¿a dónde trabajas ahí? si tú pagas una asesoría ¿qué tal es una planificación? la asesoría tributaria es una inversión es una inversión ahí no hay un robo pero si te cambian la wea y tenés que estar pagando cada cuatro años al wea para que te vengas a estudiar eso es un robo es reactivación económica y esa wea genera cero valor si al final aquí esta wea es siempre van mientras esta wea no cambie desde la raíz siempre van a ser lo mismo dándose vuelta pasándose la plata de un bolsillo para el otro la misma mierda siempre esta wea tiene que terminar con la casa de todos tus culiados quemándose y los wea van a ir al medio así va a terminar la wea y así tiene que terminar porque si no nos fuimos toda la chucha yo creo que eventualmente porque si la economía sale a la mierda el wea va a terminar el wea que va a sobrevivir va a ser el wea que tiene más si si porque como ya con esta wea tenés para comer y los weas van a andar detrás de la wea como si fuera un pranzo al final la batalla ahora es por la acumulación porque ni siquiera la gente que es poderosa es poderosa hace décadas si los weas son los weas que son hace mucho tiempo los más entonces es como casi una competencia entre ellos es como porque no hay creación de recursos los recursos constantemente están agotándose es una explotación desproporcionada y nadie hace nada al respecto porque la gente y una de las cosas que hablamos con Oscar es que se produce esta como separación a nivel como cognitivo de las personas que dejan de pensar en comunidad y piensan por si solo lo bueno necesitan que sea así si porque de otra forma el modelo no se sustenta la base es que el weas se vea por su propio peo el weas no se preocupe por el del lado no están diciendo que hubo una donación pero no salió para ver así que voy a tirarla de nuevo o quizás si salió yo no me di cuenta ah es que es de flow amigo por flow no saltan en la pantalla pero lo vamos a mencionar bueno loco está cada vez más cerca de ese computador la hizo Buritsu por lo que tengo entendido si es que fue la de él y fueron 2.999 pesos compadre a través de flow muchas gracias compadre un aplauso para ese hombre que pase ah no un aplauso para ese hombre viejo nazi oye así con despacito si yo creo que claro cosas que le gustan al mundo y que a nosotros no el capitalismo si güey con el resumen el capitalismo oh bueno son recos padres pero gracias por la donación de verdad te le agradecemos no aparece en la pantalla fuera de cámara cuando esta güey para mi me encanta hablar de esto me encanta y yo voy a hablar horas horas de esta güey que no hay nada para acá hay que ver como nos mete el pico es como de bollerista es como claro vos cachas que estaba haciendo esta güey no te des cuenta y que no podemos hacer nada si güey eso es lo peor de todo porque la gente no quiere hacer nada porque es como la matrix es lo mismo la gente no quiere desconectarse porque es como oh güey pero yo tengo mis cosas que digo como la gente no lo entiende y sabes que yo creo que toda esta güey del modelo yo era una güey que tenía hace un tiempo que todos estos movimientos sociales y toda esta güey es todo para crear aristas de individualismo porque toda esta gente que tiene temas así como de justicia social o de política identitaria los que son más extremistas cachas se definen muy por lo que son soy hombre, mujer o intermedios soy no sé un furby un furby o soy un dragón asesino o un helicóptero de guerra o algo que tu crees es porque tú querés necesitar ser tú solo nomás un individuo como que es como una consecuencia del individualismo pero exacerbado cachas que nace de la cuna del capitalismo que es Estados Unidos si güey si pues cachas y toda esta cultura de porque fíjate y no son todos y no quiero hacer la generalización completa pero se da mucho que por ejemplo el el arquetipo del hueón o hueona ñoño de edad mediana como la nuestra entre 30 no sé entre 25 35 40 entre 25 y 40 es como los jóvenes adultos jóvenes son hueones que no tienen pareja o si tienen pareja no quieren tener hijos son muy consumibles les gusta mucho tener cosas basan mucho su identidad en las cosas que tienen en los lugares a donde van en el consumo que realizan básicamente y yo creo que es necesario desde una mirada económica desde el modelo neoliberal que esta gente sea de esa forma porque así obvias las cosas que son importantes desde la mirada más socialista claro te necesito te necesito preocupado de consumir para que no tengas esa visión de vida exacto no te preocupes tener hijos porque si te preocupas de tener hijos te olvidas un poco de tener que estar produciendo constantemente para mí porque si tenés hijos tenés que pasar tiempo con ellos y tenés que pasarlo bien ¿cachai? obviamente hay personas que tienen hijos y se vengan también solo a comprarle cosas pero hay un poco de desapego por ejemplo el hecho de que nosotros con mi señora hayamos tenido meses o ella más que yo pero de inactividad laboral es un golpe directo de realidad no de realidad y de golpe directo al modelo porque te imaginarás que mi jefe no estaba muy contento cuando se enteró que yo no iba a estar un mes ¿y qué puede hacer al respecto? nada pero si puede agarrar una represalia futura donde me puede despedir y yo no puedo hacer nada demandar por varios millones ¿ah? demandar por varios millones sí pero de aquí ganí bueno una firma abogado no de verdad trabajar siempre ganas pero mira la cosa es que esta cuestión apunta a eso y nosotros conocemos a esta gente que es así bueno y es como no, yo no quiero tener hijos no, los pendejos van en callampa de hecho yo no quiero tener hijos pero por otra hueá ¿cachai? pero existe ese concepto de que los niños son una lacra no, yo no quiero tener problemas yo sé que yo en lo personal yo no quiero tener hijos porque yo me preocupo mucho de mí eres muy individualista sí pero pero no desde un lado de querer consumir igual así como que quiero vivir la vida pero quiero disfrutar de las cosas simples entonces como que no estoy en un momento de cabeza para tener niños a lo mejor en el futuro sí pero no estoy en el otro lado yo creo que está equivocado amigo sí, está equivocado usted amigo que escribió ahí en el chat no lo vamos a identificar para no cagarlo pero está está equivocado amigo pero no importa está bien estar equivocado porque si uno dice que está equivocado uno tiene que ir a estudiar por qué está equivocado entonces nosotros no te vamos a decir por qué está equivocado pero te vamos a decir que está equivocado entonces ahora es tú la pelota está en tu lado de la cancha sí loco tú tienes la papita caliente ¿cachai? entonces eso o sea traten de mirar un poquito más allá de su nariz es el final de eso es porque lo está viendo de una mirada en que ellos se abonecen a ellos y no estoy viendo cómo te está pegando a ti claro porque esa otra de las weas del modelo capitalista de que todo es culpa de alguien sí pues bueno nada es responsabilidad nuestra bueno la gente organizada puede hacer muchas cosas pero el mismo individualismo hace que la gente no pueda organizarse por eso la izquierda vale callampa por eso el cachale hasta donde ha llegado el adestinamiento que alguien mencionó a los sindicatos y los sindicatos muchos sindicatos terminan por ejemplo con dirigentes que velan que se regalan a la empresa a la empresa porque ven el sindicato como una forma de posicionarse ellos claro porque dicen oh así si me hago el dirigente del sindicato no me echan claro pega asegurada tengo fuero y no y entro en esas negociaciones que no se ven claro te tiro unas luquitas si vos convences a la gente que me acepte el 2% no más no el 3% ya igual y ahí se vicia esta va a terminar en terveja choc esta va a estar toda viciada si está toda viciada desde la mirada más profesional mía que tiene que ver con el tema tributario de que aquí hay un único país no sé si es el único pero de los pocos países donde podís tener la misma empresa como asesor tributario y como auditor como posible en ningún otro país así como que se puede si igual no ni hablar de la OCDE es una burla que nosotros estamos en la OCDE yo creo que lo bueno es de la OCDE no sé a quién le debían algo así como por haber aceptado a Chile si bueno el chino está en la OCDE es como lista de países OCDE niveles de igualdad y están todos los países OCDE y ahí Chile está como acá de más que porque Chile es como el país más capitalista de América Latina yo diría que del mundo pero pero es como somos los buenos que más se entregaron a la política de expansionista de Estados Unidos por eso te digo somos el país como más violado por el capitalismo entonces como ya vos que estáis culiado por todos lados ya vente para acá ¿cachai? es como el premio ser de la OCDE claro así como por impulsar a estos hueones a los buenos brígidos ya venga para acá es que eso nos fortalece nos posiciona más como el parámetro el parangón de bienestar de la región sí oh Chile el país OCDE bueno que en América Latina no existe no existe el buen brígido no es Chile más o menos claro es que ahí está la hueá porque por ejemplo tú no vas a creer como potencia por ejemplo a partir de Brasil como tienes la zorra socialmente y acá en Chile no está la zorra socialmente al menos no tan visible está como tapadita está como bajo la alfombra pero es como un buen punto de levantarse como eje dentro de la zona pero es interesante ver a la gente por ejemplo si ustedes están en la oportunidad de conocer gente extranjera que está trabajando en Chile o que viene a Chile especialmente a trabajar en Chile que llevan un tiempo en Chile unos años conversen con ellos y pregúntenle qué es lo que ven y es súper particular lo que ven que es como oh weón esta hueá es brígida es como la gente que está muy mal esta hueá está muy mal si weón la interpretación siempre es como es como capitalismo salvaje si weón es como aquí weón sin tregua si lo weón es así como aquí llega fin de mes y es pagar pagar y la gente piensa que es como normal es parte de eso es como ah bro obvio que te gastes sin plata obvio que el día a día ya no tenés plata es como una weón y no está bien por loco chile vos perro si weón y para ellos por ejemplo lo que te digo a mis compañeros que son de venezuela es como oh weón es brígido weón y yo les digo ustedes tienen que pensar bien siempre les digo si se quieren quedar aquí porque es una decisión que si ya pasan no sé cinco años cagaron a veces tienen que quedar aquí no se van a poder ir porque esto es tan amarrado va a tener casa o auto y eso significa que no te puede ir y no te puede ir tenés que estar seguro que grisquearte aquí si weón si la gente no no sé que cagado que estoy claro es como que agradable estar en la movediza creo que me voy a acostar voy a tratar de mover las piernitas un poco oh cagué cagaste es como alquitrán es como cuando menos se caga el alquitrán oh no puedo mover las piernas ah sacaré con mis brazos y ahora sacaré los brazos con la cabeza es como esa y cagaste 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 y cagaste y cagaste y cagaste para siempre si weón bueno los dos hemos estado en esa máquina en esa máquina en que está hasta el pico yo creo que cualquier persona que trata de vivir una vida adulta en Chile que no es millonario o ultra pobre está así porque hay una carrera weón invisible que todos estamos corriendo por tratar de uno ser feliz y dos darle un bienestar a tu familia así que donen culiados así que donen loco la wea que todo se encadena esa es mi perspectiva que llegué a los 70 años y te das cuenta que lo único que hiciste fue toda tu vida fue pagar y es como cuando viví y te das cuenta que no viviste nada por loco lo único que hiciste fue pagar toda tu vida pagar después le pasas la bicicleta a tu hijo les toca andar ahí a mi papá le pasas a esa wea mi papá trabajó toda una vida y cuando tuvo la oportunidad así como de vivir murió se enfermó y ahí fue cuando dije yo ni cagando esa wea no va a pasar a mi le pasaron la bicicleta a tu hermano no no que mi hermano le da bien pero mi hermano no está o sea tiene deudas pero mi hermano vive bien no tiene esa presión encima de la deuda ya no está tan tan yo la tengo yo estoy pico y bueno pero no dejo que esa wea me coma no dejo que esa wea me defina ¿cachai? no digo no quiero ser ese wea que trabaja que trabaja para pagar claro yo pese a todo pese a yo pago mucha plata todos los meses wea en deuda pero yo creo que soy de los pocos weas que se caga el sistema financiero que se le paga rico y que no es una wea no es como cuando el cliente dice no tú crees que te lo cagues pero no te lo estés cagando yo no lo estoy cagando yo me cago el sistema financiero está bien pues bueno hay que hacerlo hay que cagar porque por ejemplo el otro día salió una cuestión así como de un wea que se había robado no sé cuántos millones de dólares en un banco así como hackeando una wea y le dije está bien pues si wea al banco hay que robarle wea si el banco es el más asesino wea el banco destruye vidas wea loco al banco hay que robarle no hay que robarle así como a la gente que va al banco hay que robarle al banco al banco loco porque el banco de partida tiene todo asegurado así que es lo mismo si wea te aseguro por ejemplo cuando se robaron esa plata del aeropuerto eran como 6 mil millones de dólares fue como ah no no importa fue como puta la wea que lata wea pero bueno puta nos robaron wea nos cagaron en el embarque wea pero pigo wea ya llevamos el seguro wea y eso es todo si wea el banco de una wea se están así como puta no importa puta que lata 6 mil millones y hay un wea un presidente de ese banco así como creen que 6 mil millones es harto wea que lindo que tierno si wea si la ganancia de los bancos son en millones de dólares si wea es una wea ridícula las empresas manejan una cantidad de plata yo trabajo con empresas que no son tan gigantes que caen en Chile y son wea millones de dólares las facturaciones pues yo es como no media empresa yo otra vez tuve una discusión tampoco fue tan pero es como el servicio en el punto de vista no lo identifica como una gran empresa y el buen decía no si no somos una gran empresa porque somos 6 personas y le decía si no pero es que los factores de como el servicio determina si eres una gran empresa por el número de trabajadores pero también por la facturación si no pero es que es mucho raro esta cuestión no es así ya ok para ti no es pero te he cagado porque el servicio te está pidiendo la DJ así que da lo mismo ya tenemos que reunirnos para ver la DJ tal día listo y el buen tenía así como en la empresa que era como en para allá para Guilicura para ahí donde están esos parques industriales debe haber sido así como 2 hectáreas wea y un edificio gigantesco así como o sea un edificio industrial porque son bodegas gigantes y es como y eran 6 wea de verdad si wea lo que pasa es que además hay como 4 empresas más del mismo dueño te cacho cachai es como esta no es una pequeña empresa mira el edificio mira el terreno mira la cantidad de gente que hay aquí claro la plana ejecutiva eran 6 personas o 10 personas pero tenía 200 wea en el patio que eran de otra empresa pero al final son el mismo grupo obvio bueno ya wey eso si vos quedas tarde podríamos ir mucho rato pero es muy tarde amigos si no ya es tarde va a ser las 3 de la mañana hemos transmitido 2 horas 40 partimos justo a las 12 siempre pienso este programa lo deberíamos hacer en una hora y después cuando terminamos hoy ni cargando deseamos todo esto en una hora es imposible pero bueno cabros los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas arroba gmail.com que nos envíen sus sugerencias comentarios etcétera memes en facebook somos ovejasmecánicas y el grupo es rebaño mecánico grupo oficial de ovejas mecánicas oye me metí a eso al fin pero no escribo twitter es ovejasmecánicas todo juntito instagram ovejas.mecánicas que ahora la pauli está retomando está subiendo material nuevo de historias y cosas ahí para que nos sigan snapchat no porque esa wea demasiado demasiado no chile demasiado no chile es cierto en tumblr ovejasmecanicas.tumblr.com tumblr es como demasiado no si pero creo que se republican algunas cosas gracias a una plataforma que tenemos discord.me es nuestro chat nuestra sala de conversaciones privadas y en iTunes Stitcher iVoxy y Pocket Cast nos pueden encontrar como ovejasmecánicas para que se suscriban y puedan descargar los audios de manera automática en su dispositivo móvil el web es ovejasmecanicasblog.wordpress.com donde estarán todos los audios en formato mp3 para su descarga y también hay algunas columnas que escribió el Rob para que puedan leer Roberto no lee nada de esto yo no estoy leyendo es todo de memoria y nunca estuvo escrito nunca estuvo escrito oye es que yo creo que en el futuro vamos a tener que separar la rama política del misceláneo porque va a ser plural tener sus ovejas políticas si porque la gente igual se aburre hay gente que no le interesa esto igual nosotros lo entendemos chiquillos la verdad no crean que no perdón perdón por lo fome pero es que bueno por haber visto la luz perdón redpill pero de izquierda muy redpill redpill pero de izquierda por eso es que la redpill en Estados Unidos es de derecha ah si bueno si pues todos los altwriters son redpillers nadie dice así como oh nadie nadie dice así como oh wean Trump culiado vale callampa no dicen así como oh esto es es jw y la wea es como la desperta que se pega ya muchachos finalmente twitter personales arroba chelemayo en todas las plataformas tanto en instagram y twitter así es y el mío es borrate ahora si roberto guión bajo 167 este ha sido el episodio número 129 129 de ovejas mecánicas nos vemos en el próximo video chao chao nos vemos nos vemos nos vemos